¡Gracias! Ya llegó la hora que más nos encanta ¡Contarca! ¡Contarca! Viene para darle sabor a tu vida ¡Ricardo! ¡Ricardo! Échame una blabando de madre ardiendo Te vas a quedar En shock Hola, ¿qué tal amigos de Enshock? Mi nombre es Jorge Carvajal Estoy encantado de estar con ustedes el día de hoy Transmitiendo completamente en vivo En Productora 69 en Jorjito Carvajal Y en paperra yo Bienvenidas hermanas Bienvenides todes Oigan, el día de hoy tenemos mucho de qué platicar De entrada les vamos a contar Vida y obra de Niurka Marcos Oigan, todo lo que no ha dicho Todo lo que no ha contado Y aparte las habladas que le echaron Aquí se las vamos a presentar En exclusiva hermanitas Pero además, en estos momentos Frida Sofía acaba de enviar Un comunicado de prensa En el cual dice Que va a proceder legalmente Contra quién, cómo, cuándo y por qué Se los vamos a contar en un ratito Pero bueno, vamos a empezar Esto que se llama Enshock Y obviamente al lado de Felipe Cruz El Fili, Fili, ¿cómo estás? Hola mi Jorge, qué gusto saludarte Gracias a toda la gente Que está con nosotros Conectadísima Sean todos ustedes bienvenidos Bienvenidas Aquí estamos arrancando Esto que es Enshock Oigan, muchísimas gracias Pero además de todo Gracias por suscribirse A todos nuestros canales Ya lo saben Lo acaba de decir Jorgito Tres canales simultáneos Para transmitir El programa Enshock Que es Productora 69 Jorgito Carvajal Y Papé Rayo Ahí están tres canales A su disposición En los cuales pueden dejar su like Pueden comentar Pueden compartirlo también Si es que pues Alguien se lo pierde Y ustedes quieren Pues que le llegue el chisme Por favorcito Compártanselo también Eso es muy 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 importante Y recuerden también Compartir nuestro hashtag Me quedé en shock También obviamente Siempre siempre que utilicen Sus redes sociales Oigan Estará re bueno Que ustedes pongan por ahí Me quedé en shock Y también recuerden Ya nada más así Como por último Pues suscribirse A todos los canales Porque tenemos promoción Para viajar juntos Hasta Suiza Mi George Nos vamos a ir para allá Con Huberto Ahora ya le pusieron Huberto Bomboni Ya lo estaba yo viendo Huberto Bomboni Bueno Huberto Tremendoni Ándale Huberto Paquetoni Nos vamos a ir Para Suiza Y de veras Ahorita vas a ver Ya Híjole mi George De veras que Ayer puros corajes contigo ¿Eh? ¿Por qué? Porque te pones a contar Mi vida privada Mis secretos Mis intimidades Ay que tienes Para que vean Que ya no eres virgen Tú Filipe Que pensaban Que no habías conocido El amor No 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 Mira estaba yo Haciendo una de corajes Porque yo dije Híjole por lo menos Me hubieran invitado Para yo Yo contarlo Ah si ya no te acuerdas Del potro ¿Verdad? Como estabas colgado Mira No se les olvidan las cosas Estas como ni hurca Fotos 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 Voy a recordar Fotos Videos No me hagas Porque voy a ir Al quintaína Que me presten Las cámaras De seguridad ¿Eh? Ay No Espérate Pero hubieras dicho Ni siquiera fue una vez Mi George Fueron montones Y montones Y montones Ah no Pues la que yo me enteré Fue una Ya vieron Ya vieron hermanitas Como que golosa 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 Pero ya les dije La que quería con el vulvo Era la productora Pero pues ¿Qué te digo? Ay sí Pero la productora Ya parecía la tatarabuela Del toro También Si tú ya te veías Vieja a su lado Imagínate La productora No la frieguen También hay que respetar Fíjate Fíjate Nomás tiraba La productora Y ni siquiera Un taquito Le dio el otro No y lo peor Tenía que abrazar Al don Alejandro Hay una diferencia abismal Oigan Gracias Gracias por estar con nosotros Sean bienvenidos Aquí estamos arrancando Esto que se llama En shock Oye Fili Felicidades Que ayer tuviste Ocho mil conectados Centro en vivo Mira Muchas gracias Gracias Y fíjate que Estuvimos platicando Con la gente Y mira Yo te voy a decir algo Normalmente yo Empiezo Y ya me desentiendo O sea Pues si se conecta Uno Diez Veinte Treinta Pues yo me sigo De todas maneras Y ya cuando terminamos Y me dice Omar Ocho mil personas Felicidades Y en la torre No pues Récord Es que sí Este mucho Digo yo Yo estoy acostumbrado A que aquí en en shock Mira mi George Benditos a Dios Veinte mil Y para arriba Lo que normalmente tenemos Pero ya solito Pues obviamente Las cosas son diferentes Y ayer pues Tuvimos la fortuna De tener por ahí Mucha gente conectada Lo cual agradezco De verdad Muchísimo Mucho 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 Aunque te echen Habladas Que importa Para que nadie salga Mi George Tienes que ser Como yo de perra Pero fíjate Mi George Fíjate que ayer Justamente me estaban Escribiendo eso Me dijeron Bravo Philip Qué bueno que ya El aprendista La carvajal Qué horror Qué orgullo Oye pues Si tengo buena maestra ¿Qué hago? Pues sí ¿Qué le vamos a hacer? Pues ya sabes Una Oigan hermanitas ¿Qué mojijos No La otra La otra La otra De pleite Era mi George La otra Que no se deja Dije ¿Por qué me voy a dejar? Ay ahorita voy a echar Habladas Por cierto Qué bueno que me acordaste Nomás ahorita Que salude Pero les recuerdo El legado para una bruja Déjame analizar Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Y les voy a poner un video Ahora con mis colibrís Vas a ver En la mañana Cuando va amaneciendo Va saliendo el sol Ahí están mis colibrís Ya chupando la mielecita Del de ese jarrito Pero ya eres una viejita Tú de esas Ay no Qué horror ¿Sabes qué me voy a comprar ahora? Ya veníte a terminar Espérate ¿Sabes qué me voy a comprar ahora? Mis canarios Como la abuelita de Piolín ¿Te acuerdas? No Como la piruja Así era Tuvo hasta cien canarios La loca Cien canarios Cien Cien Y ahí estaba como loca Con la alfalfa No Alfalfa no era ¿Qué era? Alpiste Alpiste Sí Pero unas hierbas Ah Espérate La vaina Vaina La vaina Sí Ay corría con la vaina Para los pájaros Decía Y luego ya se intercambio Con el pajarero El vecino El pajarero Así intercambio De yo tengo este De este color Tú tienes Ay te lo cambio Este canta precioso Precioso Me encanta Me fascina Te doy tres de estos Y dame Y así estaban El par Sabrá Dios En qué terminaron Los pobres Todos los canarios No Yo todavía no tengo canarios Pero tengo mis colibrís Porque les pongo ahí Su ese de florecitas Con su miel Y llegan a comer Pero mira Hasta se pelean Mi George Ay sí Pero cuando es bien tempranito Estás bien Este desvelado Y empiezan con su cantadero Me hartan No mi mamá tenía Y le dije Quita esos pájaros Ay no Que dolor de cabeza Tú porque eres amargosa Pero no Para quienes A mí me gusta el silencio Ay no Angélica Macías Dice Tiene eco Tienes eco Gigi Ay qué será tú Bueno yo no te oigo Con eco A ver Chéquenme si hay eco Este Me oigo yo Que me estoy regresando Quién sabe por qué Fíjate Pero a ver Chéquenme Cómo estoy al aire Porfa Miro Cisne Dice Este Me quedé en shock Filipe la voz El galán Talleme Se defendió súper bien Ayer echando habladas Este Pilar Lara También anda por aquí Nayeli Ávila Este Ruth Huerta Toltero Regio Mis Peque 81 Mari Tobaro Segueda También anda por aquí Muchas gracias Adrián Mazo Canal Oficial Anda por aquí Sally Palas Eh Quién más Esperen Este Aydi Aygi Lupita González Este Laura Garrido Mac Cruz Ruth Huerta Chismeando con la historia Anda también por aquí De madre ardiendo Laura Vigi Feliza Barrón Dice Hermana saludos Desde La Paz Un happy birthday Y para mi hija Nadia Nadia Ojeda Porfa Las amo Con salsa Hermanita Hermanita Te mando besitos Feliza Y felicidad Eh Si se escucha eco A ver voy a que voy a quitarme este Este Micro El micrófono Y a ver mientras tú saluda Fili porfa Dice por aquí Ros Arteaga Dice Gigi Fili Listos Y ya di mi like Muchas gracias También está con nosotros Miguel Sárate Gracias Miguelito Por acompañarnos Orlando FL Un combo Por favor Ahorita te mandamos el combo Nomás que se conecte Jorjito Dice María del Carmen Sánchez También muchísimas gracias María Ah tenemos un donativo Dice Ma 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 A ver Ma Dice Pues yo los voy a pellizcar En las que En las pompas Ay 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 Soy miembro con el Philip Y aquí en productora Y no me pelaron A poco Excusa para darles una nalgada Y ahora que sí Ahora que sigue Después de ser miembro Ah mira Los miembros Les agradecemos muchísimo A los que nos han apoyado Resulta que para aquí Para el canal de Productora 69 Se les manda su ringtone El de hermana O el despertador Y en el canal del Philip Les mandamos su poema Que ya me voy a poner Al corriente Con los que tenemos por ahí Dice por aquí también Yareli Romero Dice El El hermana si hay Ay que dice Y se parece a no sé quién Laura Lorena Pérez Rodríguez también Hola hola hermana Gigi Philip Saluditos Me quedé en shock Muchísimas gracias También para Carla Rosito Oigan Les voy a platicar algo Fíjense que Ya ven que ahorita Estaba diciendo el Fer ¿No? Del pollito Y del gato Y de todo eso Fíjense que Cuando se viene mi mamá Y mi papá De allá del pueblo Se trajeron dos guajolotitos ¿No? Ya estaban grandecitos La verdad estaban grandes Bueno Uno de esos Se lo tragó el gato ¿No? Viene el gato Y de verdad Miren me dio tanto coraje Porque yo cuando salgo A corretearlo Ya llevaba el guajolotito En el hocico Y se echó a correr Pues el otro que quedó Se empezó a poner triste Estaba triste Y no quería comer Y pues sí Pues obviamente Se le fue su compañero Pues ¿Qué creen? Miren Para que dejara de sufrir Para que ya no estuviera Batallando ¿Qué creen que hicimos? Pues mole Ayer Ya comimos Mole De cuantos Ay no Espérate Porque ahora que fui El mes pasado Que fui para allá Para el pueblo Mi George Me traje un mole De allá de Oaxaca Bien bueno Pero bien bueno Pues oye No lo íbamos a hacer Con el pollo este Del que venden aquí Todo feo No Mi George Había que hacerlo Con pollito criollo Con guajolotito criollo Pues ya mira Uy Me chupé los dedos Ah no Y tú Sigue engordando Diría el pipilito Oigan Espero que ya me estén oyendo mejor Espero por favor Merica López Dice ¿Cuándo nos vamos a comer Los guajolotes en mole? Ya se lo comió Ya no hay hermano Ya no más hay paparitos Ya olvídate de los pipilitos Seguro para el alma Dice Me quedé en shock A ver A ver A ver A ver Enséñame el pajarito Gisela Barce Las hermanas cachondas Sinalgonas Un con salsa Hermanitas Arita DGR Anda por aquí Romy Vázquez Hada Grande Sillero Las ardientes bragas De Giorget Gabriela Luna Este Dice Ay Felipe Que bien resuelve Los problemas De sus tonterías Que hace Bobo Basti Homans Silvia Barredo Margarita Pérez Elena B Felipe Castro Lady Gem Maya Mayer Dulce Carolina Yola Vargas Oye muchísima gente nueva Gracias Mucho gusto Gracias Y este Ros 123 Y Silvia Mora Muchas gracias Hermanitas A todos Gracias Gracias Pero todavía quedan los cuatro pollitos Mi George Esos sí están ahí vivitos y coleando Y no les ha pasado absolutamente nada Pero ya No hay que agradecerlo Ah no sí Por las gracias No hay algo Tito ya estaba muy triste Ya en cualquier ratito también pues iba a colgar los tenis Dijimos pues antes de que eso pase Pues mejor no lo comemos ¿no? Y estaba re bueno ¿eh? Lo que sea de que Por favor a Fendi Lisbeth Bautista Dice Ay que malo Fili Me has perdido Ay Fendi ¿A poco nunca te has echado un molito con pollo? Ay tú crees que al pollo Ay no, dile tú que vaya a una boda Y verás si vas a preguntar de dónde salió el pollo Y de dónde salió el guajolote Todas el tramo rete a gusto Y más si es de office No bueno ¿A qué les digo? Oigan bueno pues vamos a empezar Ya somos 13.441 Ya anda pues Gracias Vamos muy muy bien Vamos empezando Ya somos muchos Oigan Primero Vamos a empezar porque quiero Ayer mucha gente me estuvo escribiendo Que porque yo había minimizado El tema de Noelia El abuso que sufrió Y todo este rollo A ver Yo no minimicé absolutamente nada De lo que le pasó a Noelia Y como saben Si alguien les echa habladas Y les echa mierda A toda la gente que se pasa de lista Soy yo Así que a mí no me digan Este tipo de cosas Yo lo que dije Y lo sigo pensando Sorry Pero como bien dicen En la vida Cada quien habla Como le va Yo lo sigo pensando Y sigo pensando Que Noelia Se vino a agarrar Junto con su esposo Jorge Reynoso De este tema De Frida Sofía ¿No? Esto que está haciendo ahorita Tan escandaloso Y tan polémico Las declaraciones Que dio Frida Sofía Sobre su abuelo Yo siento que ellos se agarraron Y ayer lo confirmé Justamente en la tarde Porque veo que tanto Noelia Como Jorge Reynoso Habían dado entrevista Suelta a la sopa Sentaditos con Juan Manuel Cortés Uno a uno Y en su caso Noelia Hablando de lo que había sido Su abuso Comparado con el de Frida Y Jorge Reynoso Hablando de una experiencia Mala experiencia Que según él Tuvo con la Guzmán Ok Está bien Yo les creo A los dos Que hayan tenido Esas experiencias Pero ¿Por qué vienen Y lo dicen ahorita? ¿Por qué no lo dijeron antes? O en su caso Jorge Reynoso ¿Por qué no habló De eso de Alejandra Guzmán antes? Viene y lo dice ahorita Que está el escándalo Y te voy a decir Por qué digo Que como nos va en la feria Es como hablamos Hace tiempo Ya no sé No sé cuánto tiempo Porque aparte dicen Que todos los medios La vetaron Y que nadie la apoyó Y que no sé qué tanto Hace mucho tiempo Yo tenía un reportero Que trabajaba conmigo Y entonces Justamente Hubo un evento En la Ciudad de México No me acuerdo Ni de qué Ni por qué Ni nada Pero era con Noelia Y otros artistas El caso es de que Obviamente Cuando me dicen Que va a ir Noelia Mando a mi cámara Mando a mi reportero Y quedamos De que había que entrevistar A Noelia ¿De qué le ibas a preguntar A Noelia? No pues claro Del abuso O del video O del video O sea Forzosamente Había que tocar eso Y más hace Hace varios años Que era Todo se quedó Como en un de repente Todo se cayó Y ya no supimos Qué pasó Entonces Para ese entonces Yo trabajaba Para varios medios No para uno en específico Yo tenía el material Y yo se lo ofrecía A todo mundo Y quien lo quisiera Yo se lo vendía Ok Lo mismo podía ser Univision Lo mismo Telemundo Lo mismo Televisa Lo mismo para España Lo mismo para Argentina Lo mismo para revistas Para cual Quien fuera ¿No? Entonces el caso Es de que mando Al equipo Se van Y todo Sale Noelia Y entonces la empiezan A entrevistar Les voy a decir Lo que pasó Cuando le pregunta Al reportero Y además Con mucho respeto Y por ahí He de tener el que hacer Lo tendría que buscar Pero le pregunta Con mucho respeto Oye Noelia ¿Y qué fue lo que pasó Con este tema Que todos conocemos Que tú contaste De esto De esto Hablando de lo que De lo que ella Ya había dicho Y de esto Que ahora está hablando Este Sin problema Alguno Y entonces Noelia Que ya ves Que siempre es así Calladita Y como temerosita Y así Ya sabes cómo es Le dice Ah Me permites Jorge Jorge Él estaba dando Otra entrevista Y entonces Voltea Jorge Reynoso Y ya viene Hacia acá Hasta detuvo La entrevista Viene para acá Y entonces le dice Este ¿Qué pasó? Eh ¿Puedes atender Aquí al Al joven Por favor? Él te va a atender Ah sí Me decías Siguió hablando Con la reportera ¿Sabes qué significaba Él te va a atender? No quiero hablar De ti Trompeó a mi reportero Lo trompeó Que porque no tienes Por qué andarle Preguntando esas cosas A mi mujer Y eso no se hace Que falta de respeto Él no supo Ni qué le preguntó Ni cómo le preguntó Ni Solamente fue la clave Entre ellos Jorge Jorge Lo puedes atender Esa era la clave De me está preguntando Cosas que no quiero Y que son falta de respeto Según ella Y lo trompearon Así Así de sencilla La cosa Hace unos años Para ellos Hablar de este tema Era una falta de respeto Y ahora resulta Que cuando sale El tema de Frida Sofía Que tampoco se vale Que todo el mundo Se ande colgando Nomás porque se les hincha La gana Ahora sí Andan dando entrevistas Hablando al respecto Y yo te apoyo Y yo lo sufrí también Y yo lo Oye no No, no, no No Perdón Pero esas jaladas Es como si ahorita Le preguntamos a Frida Sofía Y diga Yo no hablo de mi vida privada O yo no hablo de esos temas O no me estén molestando Y los voy a demandar Diríamos ¿Qué te pasa? Hello No Obviamente O lo mismo Y se lo trompearon Al reportero Pues lo que pasa Que aquí estamos hablando De que Por ejemplo En el caso de Noelia Ella misma hizo público En aquel momento Lo que pasó Con su mamá Con Yolandita Y también hizo Bueno Se hizo público El video Entonces era inevitable Preguntarle O cuestionarle Oye ¿Sabes quién lo filtró? ¿Qué vas a proceder? ¿No vas a proceder? Ese tipo de preguntas Y normalmente La prensa No iba a preguntarle Oye Y te gustó O no te gustó O sea Ese tipo de preguntas No Era simplemente saber Porque ya eran cosas públicas Eran situaciones ¿Qué había pasado? Philip Si había procedido No había procedido Si le habían apoyado No le habían apoyado Todo de lo que ahora Se está quejando Que los medios Le cerraban Eso lo debió haber dicho Sin problema alguno Ahora Que ya no quisiera hablar Del tema Eso se dice ¿Sabes qué? Ese tema todavía me molesta Me duele Me lastima Lo que sea De eso ya no quiero hablar Quiero dejar pasar un rato Y luego volveré a hablar Perfecto Pero de ahí A mandar al marido A que se trompea un reportero Pues me dé con la pena Quien no esté de acuerdo Con lo que digo de Noelia Pues lo siento mucho Pero bien lo digo Como te va en la feria Es como reaccionas Y para mí Fue una falta de respeto Porque el reportero Nunca se pasó de listo con ella Nunca le dijo nada Que la ofendiera Nunca fue Solamente le habló De estos temas De los que ahora Andan hablando Tranquilamente todos Este Haciendo hasta tour de medios Fíjate Y fíjate que lo interesante Es Desafortunadamente Mi George Algunas mujeres Y de la farándula O no de la farándula Han pasado por estas situaciones Penosas Lamentables Asquerosas Que no debe vivir ninguna mujer Pero también depende mucho Cómo traten el tema Cada una de ellas Ahí Muchas veces Viene la empatía de la gente Viene el apoyo de la gente Porque si tú sabes Tratar muy bien Tu tema Con respeto Con dignidad Y lo hablas O lo manejas De manera callada Pero finalmente Como tú reacciones a eso Pues obviamente Vas a tener empatía O no empatía Pero oye Si ya pasaste por una situación Bien complicada Y todavía te pones al brinco Con la gente Que te puede incluso ayudar Para que esto se haga más grande Pues tampoco se vale ¿No? O sea que creo yo que Ahí sí Tanto de nosotros Como espectadores Tenemos una responsabilidad En cuidar mucho Lo que se dice Y apoyarlas Claro Claro Uno entiende La situación que vivieron Que debe ser muy difícil Horrible Pero aquí Si no le preguntas Y si ignoras ese tema También no Me está vetando No me deja hablar Y si le preguntas Es una falta de respeto Entonces ¿Cómo le hacemos? Pero bueno Para mí Ahorita es un colgadero Nada más Con la pena Y es que Yo se los quería aclarar ¿Por qué dije eso ayer? No nomás porque Se me hincha la gana Y porque Quiero decir las cosas Sino porque Me acordé perfecto Ayer no lo comenté Hoy se los comento Tal como estuvo Y de hecho Voy a buscar el cassette En algún lado Debe de estar Lo voy a buscar Y si lo encuentro Se los pongo Sin ningún problema Porque eso así fue Y fue un escándalo En su momento Así que Son fregaderas En fin Oigan Pues cambiando de tema Este Fíjate Filipe No sé si ya viste El video De Carlos Vives Y Ricardo De Ricky Martin El de ¿Cómo se llama? ¿Verdad? San Juan San Juan O Puerto Rico No La canción bonita Se llama Ah la canción Esa Pero lo hicieron Allá en San Juan De Puerto Rico ¿No? Pues sí Está bonito ¿Por qué? ¿Por qué me preguntas? Está padre Está movida La canción Muy del estilo De Carlos Vives Obviamente Y con el ritmo De Ricky Martin Está bien padre Que lo estaba viendo ayer En la noche Ya tiene casi Dos millones de vistas Fíjate Yo no había visto Carlos Vives Tiene más de cinco millones De seguidores Filipe ¿No? A mí me gusta la música La verdad A mí sí El ballenato A mí sí me gusta Y a mí Bueno yo lo empiezo a seguir Desde que saca La gota fría ¿Te acuerdas? Bien Bien padre La música de Carlos Vives A mí sí me gusta Fíjate que él se maneja Más bien Como en bajo perfil Es de estos artistas Que venden mucho Porque vende bastante Carlos Vives Pero como que así Mira Como que en bajito Bajito Ha hecho Canciones importantes Que grabó con Shakira O sea Sí se mueve Así como muy bien Pero también no le gusta Siempre está con grandes figuras Pero como Se va trabajando La por debajo De la mesa Y ya después Ya cuando está listo Ahí va el trancazo ¿No? Y seguramente Este tema Va a funcionar Muy bien Porque está súper La letra Está bonita Habla de mucho De un romance De muchos años Y que sigue Sigue siendo El amor de mi vida Y demás Y demás Bueno Está padre Y veanlo Cuando puedan Pero anoche Que lo estaba viendo Filip Fíjate Que vinieron A mi mente Varias cosas Una de ellas Es que el video Ustedes recordarán Que hace como Seis meses Siete meses Siete meses Por ahí Aquí les dimos A conocer Que aunque nadie La cree Aunque los medios Hicieron tarugos A lo tarugo La verdad A lo tarugo Porque hijo Si supieran Todo lo que hay Detrás Bueno Estarían Buscando La noticia Esta Pero hace como Siete meses Más o menos Les dimos A conocer La noticia De que Ricky Martín Había tenido Un hijo Brian Alexander Y que lamentablemente Brian pues Había perdido La vida A sus Escasos Veintiuno Veintidós Años Y veintiuno Creo que tenía En un accidente Automovilístico Provocado Por otra persona Entonces Aquí les contamos Toda la historia Que es una historia Muy romántica Muy bonita Pero muy triste Al final ¿No? Y en esa historia Filip Si tú te acuerdas Yo aquí les conté Que ya que una vez Que Brian ya no estaba Se reunió Ricky y Martín Junto con la mamá De 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 ¿No? Marisabel Se reunieron En En una playa De Puerto Rico Justamente Y ahí hicieron Como un ritual Ellos dos solos Este Con fuego Que el fuego Siempre fue Como su compañía ¿No? Siempre 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 Los ligó mucho El tema del fuego A los dos Por algo No sé Y Hicieron un ritual Con el que Se despidieron De su hijo ¿No? Lo dejaron ir Y ellos Juraron Pues apoyarse Y recordarse Y recordarse Siempre ¿No? Fue un ritual Muy muy bonito Nada más De ellos dos Solitos En la playa Fíjate Entonces Ayer que estaba Viendo El 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 video Filip Encontré Como que Ese video De Carlos Vives Y Ricky Martín Tienen Muchos Mensajes Subliminales Que tienen Que ver Con Brian O con esa Relación De Ricky Martín En algún Momento Mira Encontré Por ejemplo Ves que ahora Ricky Martín Trae la barba Blanca 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 Platinada ¿No? Es así Pues ahorita Ya es blanca Blanca En el video Se le ve muy blanca Se ve raro ¿No? Que se ve raro Mira Se ve bien Porque con la cara De Ricky Martín Te haces lo que quieras Pero Veo que Que se ve más grande Obviamente ¿No? La cara se ve Como si ya fuera De un señor más grande Y pues la verdad Es que Ricky Se ve súper conservado Pero Esa barba blanca Tiene un mensaje Por ahí Indirecto ¿Por qué? Tiene un mensaje Que tiene que ver Con esta historia Que no termino De desmenuzarla Pero hay algo Que tiene que ver Con esa No es nada más Que porque esté de moda Porque quiere poner Imponer moda O lo que sea Eso tiene un mensaje Luego En el video Si tú lo viste Filipe Mencionan La calle de San Sebastián Ajá Sí, sí, sí En varias En varias ocasiones Y de hecho Pasa la calle Que está el letrero De la calle De San Sebastián Bueno La calle de San Sebastián Fue pieza importante En la relación De Ricky Con Marisabel Y de Brian Del chiquillo Y por eso Lo mencionan ahí Y por eso Dicen que esa calle Que es muy importante Y tus recuerdos Y tu vida Y lo tengo en un papel Toda tu historia Algo así Dice la canción Bueno Todo eso Tiene que ver Y para acabarla También están Las imágenes Del fuego En la playa Un ritual ¿Sí lo viste? Sí, sí, sí Claro Eso forma parte del video El mar Todo esto Que es una canción De verdad Si le ponen Atención a la letra Es una canción Donde De hecho dice Si a mí me vuelven A preguntar Este Yo te vuelvo A elegir Y vuelves a ser Tu parte De mi vida Una cosa Si dice La canción Muy bonita Muy muy bonita Normalmente No le pones atención Tanto a la letra Por lo movida Que está Más bien Haces los coros Y bailas Y lo que quieras Pero si le ponen Atención A cada palabra Que tiene La canción Se van a dar cuenta Que está hecha Con un amor Tremendo Tremendo Aparecen Los chamaquitos Muy enamoraditos Los dos muchachitos Que ahí aparecen En fin Tiene Tiene muchas cosas Te van ligadas Casi estoy seguro A esta historia De Marisabel Ibraya El hijo primogénito De Ricky Martin Pero además No solo eso También me acordé De algo Que no me acordaba Y no se lo sabía contar ¿Qué tú? Carlos Vives Y Ricky Martin Tienen una amistad De hace muchísimos años Tú dirías Es normal Pues los dos Están en la música Yo creo que empezaron Casi al mismo tiempo Han ido creciendo juntos Todo lo que quieran Pero va más allá De eso Resulta Que fíjate Nada más Carlos Vives Primero estuvo casado Casado Con esta actriz De Café con Aroma De Mujer Margarita Rosa De Francisco Que terminaron Muy mal Muy mal El matrimonio El divorcio Y demás Bueno Después de eso Se vuelve a casar Con una mujer Modelo Muy guapa Muy guapa Ella Que se llama Erlinda Gómez Estuvo casado Con ella Y con ella Tiene dos hijos Con Erlinda Pero resulta Que cuando nace Su primer hijo Que se llama También Carlos Hace veintitantos años Pues a Erlinda La llevan A la tienda Un ginecólogo ¿No? De los más Este Bueno ¿No? Que había en ese momento Reconocido En un hospital Muy importante Muy reconocido Y no sé qué Estando Erlinda La En ese momento Esposa De Carlos Vives En el hospital ¿Quién crees Que llega Con el mismo Este ginecólogo? Ándale Isabel María Isabel Llegó embarazada Del hijo De Ricky Martin Y entonces Ricky Fue Quien la mandó A que se Fuera A esa clínica Y con ese Ginecólogo Que era de lo mejor A que la atendieran Y efectivamente Ahí la estuvieron Atendiendo Este Las dos Al mismo tiempo Se iban Y pues se hicieron Hasta amiguitas Este Pues iban a la par ¿No? Se llevaban por semanas De hecho El hijo De Erlinda Y de Carlos Vives Hace cuenta Que nació un mes Antes Que Brian Nada más Por unas cuantas Semanitas Que fue la diferencia Pero nacieron En el mismo hospital Nacieron Bajo el cuidado Del mismo médico Y todo esto Y a partir de ahí Como que la relación Tanto de Erlinda Con Marisabel Como de Ricky Con Carlos Vives Como que se hizo Más fuerte Pues obviamente Tenían esto En común Que era tan importante Para los dos Su primer hijo ¿No? El primogénito De los cuatro Entonces Esta historia Ayer me la recordé Cuando los estaba Viendo juntos Porque aparte Hacen muy buena Química en el video O sea Se ve de cuates Después No se ve De que las disqueras Los pusieron O de que sus managers O cosas así Se ve un video Hecho Entre cuates Que cada uno Le puso su parte Y demás Entonces bueno Les quería contar Esta historia Que se me hace Que está bien bonita Aunque vuelvo A lo mismo Lamentablemente Pues la cosa No terminó Como debería de ser ¿Tú crees George Que Ricky Martin Sigue enamorado De ella? Pues no Mira Yo creo que Tanto como enamorado No creo ¿No? Ni Yo creo que Ni ella de él Más bien Yo creo que Finalmente Es un lazo Tan fuerte Philip ¿No? Y más en el caso De Ricky Martin Porque si tiene Sus hijos Finalmente ¿No? Pero 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 un hijo Biológico Como tal Este Concebido Concebido De manera natural ¿No? No De manera natural Sin que Sin que tuviera Que prestarle Nadie El vientre A nadie Este Pues era él Y además El primogénito Philip Que siempre Para los papás Es como Como diferente Esa primera parte ¿No? Esa primera vez Entonces Yo me imagino Que Y luego La muerte Tan Tan repentina Y jovencito Él Que no Yo creo que Quedan Pues ligados ¿No? Algo Los va a unir Siempre Yo creo que La cosa Más bien Va por ahí Lejos De que Pudiera Ser Enamoramiento Eso Yo creo Que ya Pasó el tiempo Y el suficiente Pues para que Ya no Ya no haya eso Pero si Finalmente Pues queda Un cariño Un respeto Y más Philip Porque Hay que Reconocer Que Que Esta mujer Marisabel Que todos Los medios La estuvimos Buscando Acuérdate Este Y a nadie Nos contestó Nadie nos Pela Contigo Si tiene Contacto No Ok No Una vez Si te ha escrito George No Pero una vez Nada más me mandó Un mensaje Dándome las gracias Porque no presenté Las fotos Que yo iba a presentar ¿Te acuerdas? Justamente Me escribió A mí Y a otros medios Nos escribió Para decir Que por favor No lo hiciéramos Que porque podía demandar Porque era su hijo Y era menor de edad Y entonces No lo hicimos Aquí en Enshock Y si En esa ocasión Se escribió Y dijo Te agradezco mucho Que no hayas hecho esto Este Gracias por el respeto Y bye bye ¿No? Entonces Eso lo agradezco Pero me refiero La buscamos Con el fin De una entrevista De que habla Del tema De que confirmara Todo lo que Lo que ya contamos Pero ella Se ha quedado callada Siempre Esa es la realidad Siempre ha estado calladita Y yo creo que eso También Ricky lo reconoce Porque imagínate Un personaje Como Ricky Martin Todo lo que podrías hacer Hablando de No, no, no Ya hubiera sacado Libro, videoserie Este Todo Documental Todo Con esa historia Claro Con la historia De Ricky Martin Y no lo ha hecho Entonces Yo creo que los dos Valoran esas cosas Y nada más Les quería comentar Para que Que vean Desde dónde viene Eso Y qué historia Tan bonita Que sin querer Coincidieron Y el hijo De Carlos Vives Mira ya cómo está De grandote Felipe Es él Pues así estuviera El de Ricky Entonces Y así estuviera Brian Que en paz descanse Este Qué lamentable Y más como lo dijimos En aquel momento No, ni siquiera fue por él Fue por culpa De un borracho cualquiera Que se pasó Tonto Y fíjate que ese rollo De las canciones En donde Ricky Martin Cuenta historias Normalmente así es Como lo hace ¿No? Ya ves que la canción De María Que todo mundo bailó Y todo mundo cantó Y todo el rollo Era para María También era para ella Era para ella Y en aquel momento Todo mundo Pues nada más Cantábamos Y decíamos Así es María Tan caliente Y fría Que la compuso Y que se le ocurrió Ese nombre Y ya ¿No? Porque eso Sonaba bien Pues no Hay que ver Historia detrás De todo esto Y te extraño Y te olvido Y te amo Y este ¿Cuál otra le cantó? La de Ay, 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 ay La que hizo con Kate Del Castillo ¿Te acuerdas el video? Este Fuego de noche Nieve de día Fuego de noche Nieve de día Ajá Esas canciones Que eran escritas Para ella No más O sea Toda su vida La ha plasmado De alguna manera En canciones No sería nada extraño Nada raro Que ahora esta canción nueva Con Carlos Vives Fuera dedicada Para su hijo Qué bonito ¿No, George? Pues sí, está padre Qué bueno Pues que descanse en paz Brian Descanse en paz Y como Marisabel Pues logren superar esto Que debe ser terrible Y muy, muy difícil De superar Obviamente Oigan Pues cambiando de tema Philip ¿Viste que reapareció Adela Noriega? ¿Dónde tú? ¿Dónde apareció? Está todo muy raro Porque cuántos años tiene Que no sabemos De Adela Noriega ¿No? Uy Creo que desde 15 años Era nada ¿Desde dónde fue tú? Te creo desde el manantial ¿No? ¿Qué hizo? ¿O desde dónde? No, la de la de los ¿Qué? Los Cruz ¿O cómo eran? Ah, sí Pablo Montero Los Panaderos Ajá ¿Qué eran los qué? Los Gavilanes ¿No? ¿Cómo era? No Bueno, si era García No, desde los Cruz Los Sánchez Los ¿Quién sabe qué? Pero esa fue la La que yo me acuerdo Creo que fue esa La última telenovela Que hizo Que hizo Adela Que fue un exitazo ¿Eh? Estaba ella Estaba Nora Salinas También Y a la No, no estaba la gaviota Ah, estaba Jorge Salinas También Jorge Salinas No, la gaviota fue otra Tú No Este, estaba Jorge Salinas Junto con la que ahora Es su mujer Ah, está Elizabeth Álvarez Elizabeth Álvarez Ajá Bueno El caso es de que Mira De las últimas cosas Que se supieron Fue De lo del negocio Al que ahora se dedica ¿No? Que es la Los bienes raíces Junto con el Hijo Que dice ella Que no tiene hijo Pero pues todos sabemos Que tiene hijo Y que tiene hasta dos Para que le hacemos Al tarugo Y lo otro Fue cuando Cuando se Se supo Que había Que tenía ¿Te acuerdas Que aquí lo dijimos Que tenía cáncer Filipe Sí, sí, sí Y que su hermana Reina Salió luego Luego a desmentir ¿No? O sea, decir Que no era cierto Que no tenía cáncer Que había tenido Una enfermedad Pero que no era cáncer Bueno, finalmente Ok, ojalá Y sea así Que nunca tuvo cáncer Pero de que estuvo enferma Y no fue algo No fue una gripa Pues eso fue cierto Y la misma reina A través de su mensaje Pues lo estaba confirmando ¿No? La información que a nosotros Nos llegó en aquel momento Fue que era cáncer Reina dijo No, estuvo enferma Pero fue otra cosa Ok, está bien Pero el caso es De que finalmente La han buscado Para regresar A la televisión Le han hecho propuestas Y demás Y nada ¿No? Nada Supuestamente Con quien tenía Mucha comunicación Era con Carla Estrada Pero acuérdate también Cuando le preguntamos A Carla Estrada Dijo que no sabía Dijo Ya hace años Que no hablo con ella Desde este Pancho Y Desde que Ya no le quería Contestar el teléfono Pues resulta Que a través de TikTok Subieron un videíto Fili Pero es tipo GIF ¿No? Un videíto Donde está Dela Noriega Que sí Ya no se ve La muchachita Que era antes Ya se ve madurita Pero muy guapa Muy muy guapa Pero básicamente Lo que hace En el GIF Este Es que está ella Viendo a la cámara Y se agarra el cabello Ya sabes Cómo era así de coqueta ¿No? Se agarra el cabello La cámara baja Muestra parte de su cuerpo Delgadito Correctito Así ¿Te acuerdas que había Hay unas fotos Que va justamente Con el hijo Y se ve media llenita Ajá Ajá Como señora No Ahorita en este TikTok Se ve delgadito Está sentada Como en un carro Y la mujer Se ve delgadita Bonita ¿No? Mira De hecho Así es Mira La cara Que trae Es de ahorita Ay mi George Se parece a Pati Navidad Ay no La pases Sí Sí Nada más Oscurece Oscurece El cabello Nos van a cerrar El canal Viene Don Salinas A agarrarme Cachetadones No mi George Pero nada más Oscurece El cabello Y sí Mi George La patina No No La cara De la noriega Esa de la noriega Vele esa boquita Vele esos Ojazos No Ya quisiera yo Tener uno de sus ojos Donde me falta No Ay no Filipe No vuelvas A decir Oh bueno Pues yo le encontré Parecido Yo que Pero el caso Es de que Mira Lo que está corriendo La voz Lo que está corriendo La voz Es que Efectivamente Este video Lo empezó A publicar La hermana Reina Diciendo Que vienen Sorpresas ¿No? Pero Reina Siempre dice Oye Desde hace 15 años Se está diciendo Que vienen sorpresas Pues era para ella Porque Ni nos enteramos Cuáles son las sorpresas Es que cada que hace Un trabajo Pues Adelita Mira A lo mejor Le afloja Su dinerito Por eso Pero Si no ha hecho Nada en la televisión Pues ha hecho Sus negocios Que hace Y lo que le ha de pasar Don Gortari Pero No Tú lo dirás De broma Mi George Pero habría que checar Si no tiene una pensión Vitalicia De estas De las De las De las Acuérdate Que le dije Que le dio Este Hasta un castillo En Europa Ah bueno Pero Pero una pensión Mensual Ya con que rentes El castillo Pero Que me dé La pensión Mensual Tú también No la frieces Ah pero Antes se servía Con la cuchara Grande Mi George Si 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 Lo que quieras Mija No pero Estarte a Don Gortari También hay que tener Mucho hígado No la frieces Hígado Y no Oigan hermanitos Ya somos Miren 23 mil Cuatro Ah no 23 mil Seiscientos Pero la foto Dice 23 mil Cuatro Su personalidad Dice A mí me gusta Mucho Hizo la de María Isabel La que hizo Doña Silvia Pinal Es Esa novela La hizo También Pero a mí No me gustó Tanto Porque no No se la creía De así De No Pero a mí me gustaba Ilse O sea yo Cuando se murió Ilse La novela Te has pedido El protagónico Para Ilse No para él A mí me hubiera Me gustó La que hizo Con Colunga De época Ah la de Alborada ¿No? O cuál era Alborada Qué bonita Se veía De época Sí Pero yo Veía unos corajes Cuando Ay tú La trataban Retemalo Le ponían Cosas bien feas Le hacían Y se la creía La otra Igual que Edith González Cuando hizo La de época La del Que era el Calvario ¿No? Monte Calvario Monte Calvario O hizo la de Corazón Salvaje También con esos Corazón Salvaje Y también Cómo se la hacían Ay no Pero unos corajes Diario Yo creo de ahí Me vino el azúcar Porque yo me concentraba Tanto en la historia Ay no Yo les quería gritar Que no No lo No lo permitas No te dejes Que no te engañen Yo así grite Oye Fili Pues si era una historia Así que yo estaba Escuita Pero bueno Ay no Hermanitas Bueno pues Vámonos a hablar De Frida Sofía Porque después viene Lo de Nurka Que está larguísimo Y se los quiero contar Con lujo de detalles Anda pues Pero vamos a hablar De Frida Sofía Porque resulta Que les decía Que hace unos momentos Justo cuando íbamos A empezar el programa Envió un comunicado De prensa A través de sus redes sociales Miren Se los vamos a poner aquí Para que lo veamos Lo leamos juntos A ver Fili Porfalele Sí Dice Ay Lo puedes hacer más grande Ya no Dice Por medio Por medio del presente Les informo Que con El inigualable Apoyo De mi familia Y amigos He tomado La decisión De iniciar Acciones legales En contra De diversas Personas Por los hechos Que son del Conocimiento Público Para ello Decidí Contratar Los servicios Desde el Despacho Olea Y Olea El cual Atinadamente Dirigen Y presiden Los licenciados Javier Y Alejandro Olea Trueger En atención A ello Invito a los medios De comunicación Que cualquier duda Y o aclaración Respecto a los procedimientos Legales Se pongan en contacto Con dichos Profesionistas Finalmente Solicito Atentamente A las autoridades Correspondientes Conduzcan Las investigaciones Que corresponden Conforme a derecho Y respetando En todo momento Los derechos humanos De la suscrita A todas las personas Que me han demostrado Su apoyo y cariño Por este medio Les agradezco Profundamente El mismo Atentamente Frida Sofía Y vienen Obviamente Los correos electrónicos De los abogados Pues ahora sí Ahí va Ya El tema legal En contra de los que Resulten responsables ¿No? De todo este asunto Y pues lo cual Antes Dice algo George En el recuadrito En el recuadrito negro Del comunicado Dice algo De los psicólogos A ver si Porque decía Si fuiste mi psicólogo Algo Estaba lloviendo Si fuiste mi psicólogo Maestra O trabajaste en mi casa Por favor Contáctenme Ándale Pues todos los que Los que hayan estado Con ella Este En algún momento Trabajando Cerca de ella Ahí este El El guarura El 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 toro Este Todos los que estuvieron En el teatro De todo lo que les conté Ahí Por favor Que no ¿Qué no ganan nada Con decir las cosas? Tampoco pierden Nada Que en realidad Les vendría a dar Lo mismo Pero que en realidad Lo hacen justamente Por entender Y que la gente Entienda El porqué de las reacciones y por qué de las cosas de Frida Sofía el día de hoy, ¿no? Básicamente fue por eso. Y fíjense, nada más hubo mucha gente, entre ellos tú, que me dijeron, ¿y a poco eso es verdad? Ay, que me choca. Pues yo te pregunté ¿y de dónde sacaste eso? No te importa de dónde lo saco, lo importante es que es la verdad, Filipe. No, yo no dudé que si fuera cierto también mi duda era y quién te lo dijo. Chismosa, pues ¿cómo voy a creer? Pues sí, fue cierto. Y ahorita les voy a demostrar que es cierto. Resulta que ya ves que Frida sube a sus historias todo lo que, de todo, de la gente que la está apoyando. Pues subió un partecita de nuestro video de ese día, Filipe. Cuando estoy contando la parte donde ella le dice a la niña que le ofrece todo lo que tiene a cambio de que le regale a su mamá. ¿Te acuerdas? Que es una historia muy conmovedora. Bueno, pues Frida lo subió a sus historias y vean lo que puso Frida Sofía sobre este, nuestro, nuestro video. Dice, Frida, me acuerdo y pone una carita y dos ositos abrazándose. Dice, eres una guerrerita como se me arruga el corazón, le puso una de sus seguidoras y Frida dice que se acuerda de esas historias, ¿ok? Entonces, bueno, pues queda, creo que queda más que claro que lo que contamos aquí, pues es la realidad. Aunque, aunque nos da risa, ¿no? Ya lo comentábamos ese día, aunque nos da risa pensar en cómo hablaba una chamaquita tan chiquita, pues finalmente era una chamaquita que estaba pidiendo a gritos ayuda y cariño y protección, que era lo que le hacía falta, ¿no? Estaba pidiendo una mamá, estaba pidiendo una familia, mi George, imagínate nada más el nivel de soledad, el nivel de descuido, de no me importas, no, 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 debía haber sido terrible para ella toda esa situación. Y miren, a toda la gente que trabajó con ella, que la conoció de chiquita, si tienen hijas, si tienen hijos, por ellos, piensen un poquito y apóyenla, no apoyen las declaraciones de Frida, porque sí las necesita. Y ahorita en este momento sí es importante, sobre todo si ya va a entrar a la parte legal, en New York, pues obviamente ahí sí tienes que demostrar con todo, y si hay alguien que conoce la historia. Y finalmente ahí van a estar los especialistas, Fili, los especialistas tanto tienen que hablar con ella, como tienen que hablar con el señor, como tienen que hablar seguramente con la mamá, con cada uno de los involucrados, tal como lo dice el comunicado, o sea, y ahí van a salir las verdades y nada de que, ay, si están mintiendo, no, quienes van a decir si mienten o no, van a ser los especialistas, ¿no? Y ya ahí se definirá que vuelvo a lo mismo, como madre, Filip, Alejandra Guzmán, si está segura que está mintiendo, oye, pues le pongo más atención a mi hija, porque sé que tiene una enfermedad de mitomanía terrible que tenemos que resolver también, ¿no? Pero fíjense, fíjense las cosas, hermanitas, resulta con que ustedes recordarán que el sábado subió Alejandra Guzmán el video este, ¿no? Y el viernes el comunicado de ella también en el que decía, pues, que ella apoyaba, metía las manos al fuego por su papá, pero que finalmente le pedía a Frida que viniera, que hablaran ellos en privado, que los medios no nos metiéramos, que finalmente era un asunto privado y familiar, ¿te acuerdas? Salió el supuesto comunicado de doña Silvia Pinal, que yo para nada creí nunca que lo haya escrito Silvia Pinal, pero decía lo mismo, hija, yo te amo, te quiero, te extraño, te protejo, te no sé qué, pero vente para acá en privadito lo hablamos, ¿no? Todo eso lo dijeron, ok. Pues, ¿qué crees, Filip? Que le digo que Alejandra Guzmán cambia de idea como cambiar de calzones, o sea, una cosa muy rara. Estás diciendo eso, estás hablando de que buscas privacidad, de que la estás tratando de convencer que ya no diga más públicamente y todo lo que tú quieras, y resulta que ya está anunciado por Adela Micha que el lunes va a estar en el programa de Adela Micha de Heraldo TV hablando de todo. Por fin. Alejandra Guzmán. Por fin. ¿Quién te entiende? ¿No? O sea, un asunto privado, un asunto familiar, un asunto, y te vas a meter allá ¿para qué? Y luego al ratito ya viene, voy a demandar a todos los que estén hablando sobre lo que dije y sobre lo que hice. No, pues tampoco se trata de eso, mi George. No, no hay congruencia en nada. No, 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 absolutamente nada. Ahora sí que de qué manera lo entiendes o de qué manera justificas. Por eso, por esa razón, Frida ha batallado tanto en sus emociones, mi George. Porque te imaginas con esa manera de cambiar de decisiones de la mamá. No, 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 está terrible y ¿para qué tú vas y le cuentas alguna situación que te pasó en la escuela con tus amigos, que si te golpearon? No sabemos, digo, Frida afortunadamente se ventrona, pero imagínate que lo hubieran buleado, que lo hubieran humillado, que lo hubieran golpeado en la escuela, que en su casa todavía recibiera abusos, su misma gente que la cuidaba, no decía Frida que le golpeaba las plantas de los pies, que fuera con la mamá y mamá me pasa esto. No, 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 ¿cómo crees? ¿estás loca? Esa siempre la han tratado de loca, por eso es que Frida responde y reacciona de tal manera y muy al principio, claro que nos sacó de onda mi George, cuando hablaba con ese lenguaje tan florido y se expresaba de su mamá y uno decía, ay caramba, pues, ¿qué le pasó a esta muchachita, no? Conoce uno la historia y dices, no, pues se quedó corta y antes no ha enloquecido de verdad. Al final, pues es una niña que eran las palabras que oía, son las palabras, ya se los conté, fueron las palabras que desde chiquita ella utilizaba normalmente para expresarse de cualquier cosa, ¿no? Hasta el día de hoy. Entonces, para nosotros que tuvimos afortunadamente una infancia normal, entre comillas, ¿no? Diferente. Donde incluso, bueno, por lo menos yo en mi caso, en aquellos años, pues yo ni siquiera, por ejemplo, groserías decía, ¿no? No me salía, no podía decir una grosería porque aunque las escuchaba, pues no, o sea, había, sí, o sea, no, para qué. El chanclazo, salía la chancla voladora, mi George. Sí, no podíamos y yo creo que todos los de nuestra generación pasamos por lo mismo, nos costaba un trabajo y ya hasta grandes empezamos a soltarlas y primero las soltábamos con los amigos, con los que estaban fuera, porque con la familia nunca, pero, pero, pero una muchachita que oía todo eso diario, pues ya era un lenguaje normal y cuando la oímos que estaba hablando así de la mamá y de esto y el otro, pues dices, ay, bueno, cállele la boca, ¿no? Y es donde dices, ya estás viejo, no, no estamos viejos, lo que pasa es que finalmente no nos, a nosotros no nos tocó afortunadamente vivir esa etapa. Ahora, hay varios medios que ahorita están sacando también videos de que salía abrazando al abuelo, que salía abrazando a la mamá, que salía, pues sí, o sea, es que quieren decir que si lo abrazabas, no, por ahora, ahora no coincide que digas lo que te hacía, a ver, si ella misma en su entrevista dijo que llegó hasta a sentir placer y hasta llegó a sentir culpa, ¿cómo iba a actuar? Pues ella actuaba normal y si te iban a sacar una foto, pues sonreías como lo hemos hecho todos, ¿no? Mira, mira, mi George, a veces hay matrimonios, hay parejas donde el señor es golpeador, abusador, violador, porque el hecho de que estés casado no quiere decir que siempre tu esposa esté obligada a tener relaciones sexuales contigo y cuando esa fuerza es una violación, aunque estén casados, las violan, las abusan, les gritan, las pegan, les humillan, todo. Hay un cumpleaños, una reunión familiar y de repente los ves entrar de la mano, abrazados, mi vida, mi amor, te amo, te quiero. Amor, me pasa, y cuando la mujer se harta, se fastidia y finalmente decide poner un alto y demanda, denuncia, luego, luego, pero si los vimos ayer y estaban abrazados y estaban de la mano, eso no quiere decir que no haya pasado toda la historia anterior, eso quiere decir que llegó un momento en el que lo normalizaste y te acostumbraste, pero cuando te hartaste y te diste cuenta. O te aguantabas. O te aguantabas, claro. Acuérdate de la historia, ¿cómo se llama? Ay, ese me fue su nombre, la que era esposa de Carlos Flores, el de Not Musa. Ay, no me acuerdo ella, que trabajaba para TV Azteca, pero acuérdate el escándalo que fue cuando supuestamente tenía una relación maravillosa, era súper consentida porque el señor iba muy bien económicamente, bueno, la más querida y la más amada y la más mimada económicamente y no terminó escondida en un hotel a puerta cerrada pidiendo ayuda que por favor, que porque la iba a ir a encontrar y la iba a sacar y con terror y no sé qué, si es un escándalo tremendo y el divorcio terminó terriblemente. Ana La Salvia, Ana La Salvia fue, y fue todo un escándalo y cuando todo el mundo empezó a hablar de eso decíamos, pero pues si ella siempre salía y hablaba maravillas del marido, pero si siempre era supuestamente súper mimada y consentida, pues sí, pues así, bueno, Lucía Méndez y Verónica Castro Filipe, que siempre, nunca se han tolerado, siempre se han odiado, digan lo que digan las dos, ¿te acuerdas cuando la presentación de Mujeres Asesinas? Ajá, ajá. Que hasta se abrazaron para la foto y no las dos hasta salen en la foto abrazadas y así, sonriendo así, que estaban sacando el placononón, pero más falso y nunca más, de hecho, no Verónica, ya después de la foto le hizo así a Lucía, quítame el brazo, a mí que me vienes con tus cosas, que así le hubiera hecho a Enrique Guzmán, de hecho, no, cuando le agarró la bumbia. En la segunda sí, en la segunda sí le aventó la mano. pero no se la aventó como a Lucía. Ah, no, 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 no. Y por eso tan cachetado le hubiera volado, a Enrique Guzmán no, pero a lo que voy, pues todos para la foto así somos, aunque estés que te lleva por dentro, sonríes, ¿no? Una, dos, tres, sonríen, si es un videito ahí sí que hay que felicidad a la ala, pero eso no quiere decir que no estén pasando cosas malas, porque a todos nos pasan en nuestra familia, entre nuestros amigos, en el trabajo, en todo, obviamente hay niveles, ¿no? Pero, pero, pero no puedes decir que sí le pasó o que no le pasó por imágenes que tiene del pasado, Fili, yo creo. No, esas imágenes no dicen nada más que Frida disfrutaba esos poquitos momentos en donde había una armonía o donde había una felicidad en su familia, que a lo mejor fueron segundos, fueron minutos que duraba una entrevista, pero la muchacha los disfrutaba, ¿no? El decir, por lo menos tengo una mamá, a lo mejor cinco minutos, a lo mejor diez minutos. O tengo una familia en sí, ¿no? Pues que finalmente tener una familia para ella era muchísimo, tener momentos de familia, pues era sentirte acompañada seguramente, ¿no? De estar siempre sola o estar nada más con los empleados, pues hoy sí estoy con mi familia. Y eso yo creo que nos ha pasado a todos cuando, cuando nos reunimos con la gente que no acostumbramos ver, pero bueno, hasta se te olvida lo que te han hecho, ¿no? Cuando, cuando vuelvas a ver a tu familia y ahí estás a plática y plática, ya después de un rato dices, ay, si no me acordaba que este hijo de la fregada me quedó a ver. pero de entrada pues estás muy contentito. Pero fíjate, así como los medios están sacando estas imágenes o videos donde se le ve a Frida contenta con su familia, también Frida misma está sacando fotos, mi George, en donde las reacciones, porque ni siquiera son las palabras, las reacciones hablan más que mil palabras. Cuando Alejandra sale y dice, esto no quiero que le pase a mi hija, como se le queda viendo a Frida como de, no me digas estas cosas cuando yo lo estoy viviendo, ¿no? La foto de miedo y de terror que tiene estando chiquita y que está el abuelo ahí enfrente de ella. O sea, ese tipo de cosas hablan más todavía que un entero. El abuelo te saca ese placón o no como el yo y yo es hermoso, cualquiera nos da el terror, no la frieguez. Ya somos 26,900. Gracias. Gracias, hermanitas. Oigan, bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa al final con esta historia. Ya por lo menos Frida ya lo dijo, ya procede legalmente. El señor Guzmán dijo que él también va a proceder. No sabemos si ya hicieron algo allá en Miami porque él va a proceder en Miami, dijo. Y bueno, pues finalmente yo creo que aquí los expertos son los que van a determinar quién dice la verdad, quién dice la mentira y qué tantas verdades a medias hay también, Filip, porque esa es la realidad y pues yo creo que aquí van a salir embarrados todos o muchos. El punto es, mira, todavía del abuelo pues dices que desacredita a la nieta, pues bueno, finalmente él es el implicado y todo el rollo, o el tío, que también sale allá a decir sus cosas, pero George, haya sido mentira, haya sido verdad, haya sido lo que sea, como mamá, creo yo que aquí la que está quedando peor de toda la familia es Alejandra, porque Alejandra es la que debió haber dicho desde el primer minuto, me vale gorro si es cierto, si es verdad, si es lo que sea, primero mi hija investigo y ya después y me tengo que disculpar con mi papá, pues lo haré, pero de entrada, de entrada, mi hija, primero antes que nadie, pero no, sale a defender al papá, sale a defender a todo mamá, no, ya desde ese momento aquí hay algo rarísimo, mi George, no, no, no es normal que una mamá le dé el crédito al señor y haga un lado lo que dijimos ayer, lo peor, este, resulta con que, con que, con que dice tanto Alejandra como él, como el hermano que son un caballero, Philip, y por eso estamos sacando todas las historias del pasado, eso es ser un caballero, o sea, entonces, para ti que es ser una persona violenta, explícame la diferencia entre caballero y violento, ahora fíjate, a lo mejor si los hijos Enrique y Alejandra, dices, los mandaron chiquitos, ¿no?, a Irlanda, a otro país, a estudiar y todo, regresaron ya a los 20, 25 años y no se enteraron de todo eso, bueno, pues igual dices, oye, ponte a checar todo lo que hizo tu papá en estos años de adolescencia, y no lo creen, no lo vieron, no lo vieron, pero les tocó estar ahí, claro, ¿cómo lo dices? que no fríguen, oigan hermanitas, bueno, pues vamos a saludar a la gente a ver qué están diciendo y ahorita ya les voy a contar lo de New York a Marcos, que está bien bueno el escándalo también ahí. Puras habladas y puros frijoles, yo creo. Sí, Mauricio 2.0, dice, el Filip se hace güey con lo del bulbo, bien que le hizo lavado de casuelo. Ay, no bueno, no bueno. dice BJ Anoli, si sale una fulana a decir que tu padre se pasó de listo con ella, a Filip le darías el beneficio de la duda o a la víctima. ¿A quién? A ver, George, otra vez. Que si sale una mujer a decir que tu papá se pasó de listo con ella, ¿a quién le darías el beneficio de la duda? Mira, yo te voy a decir algo, conozco a mi papá, lo conozco y lo conozco de toda la vida, de toda la vida y por lo menos escucharía la historia, por lo menos la escucharía. Yo en este momento no te puedo decir si lo hizo, no lo hizo, pero lo conozco y sé perfectamente y a mí me tocó ver, a mí me tocó ver de pronto que mi papá iba platicando con un amigo y decía, ay, está bien guapa esa mujer, ¿no? O está muy bonita y entonces no es que yo te diga, le creería con los ojos cerrados o a mi papá o a ella, pero por lo menos sí escucharía la historia de esta mujer y entonces a partir de ahí tomaría una decisión, no te puedo decir lo culparía o no, pero sí escucharía y eso creo yo que lo que le hizo falta, Alejandra. Al final, conocemos a los nuestros, ¿no? No nos podemos hacer tampoco tarugos, conocemos a los nuestros, Filip, y sabemos, es decir, por ejemplo, si a mí llegan y me dicen que mi papá golpeó a una señora, ¿no? Por ejemplo, de verdad que lo pongo completamente en duda, completamente en duda, o sea, es más, te podría decir luego, luego, otra cosa, dímela, pero eso no, sin embargo, bueno, finalmente habría que investigar, ¿no? porque todo puede pasar en la vida, ya lo hemos visto, es como ahorita, ¿no? Que anda noviando, si me hubieras preguntado hace cinco, seis años, ocho años, si tú te imaginas a tu papá noviando, te hubiera dicho yo en la vida, nunca, porque él con mi mamá siempre, ¿no? Este, era coquetón y lo que quieras, pero siempre respetaba a mi mamá al final, ¿no? Este, y sin embargo, ve como ya me cayó la boca, si el señor salió bien, ay no. Mira, yo te voy a decir algo, en todos los años que conozco a mi padre, nunca le he conocido una aventura, nunca, 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 pero te voy a decir otra cosa, eso no quiere decir que no lo haya hecho o que no lo haya cometido, probablemente don Perico ha sido muy discreto y fue muy discreto durante toda su vida, pero no meto las manos al fuego en decirte, mi papá jamás tuvo una aventura, que yo haya sabido, no, que yo haya sabido que me conste o que haya visto a mi mamá llorando porque, ay, el don Perico anda por ahí. Pero si te sale un medio hermano, lo considera. No, ya nos dijo, sí, 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 eso sí, ya nos dijo. Oye, otra es que le lleguen a mi papá a decir que embaracé a dos mujeres, para que va a ser mi papá. Ay, bueno, fíjate, si le hubieran ido con esa noticia al papá de Juan Gabriel, también se hubiera reído y mira. Bueno, pues no pasó con Juan Gabriel cuando nos dijeron que tenía hijos biológicos, todos, ay, ya llegaron los colgados, infelices, vividores, y no sé qué. Oigan, pues que sí, que dos, y que se los echaba ahí en el parque. Ay, no, hermanitas, hay cosas que pasan en la vida que de verdad, por más que quedamos dudarlo, nomás no se puede. Pues sí. Dice Sandra Tellez Gallardo, hermanas, feliciten a mi hermana Carol Tellez, que cumple 21 años y los ama. Carol Tellez, hermanita, te mandamos besitos. También le mando a Elizabeth Lara un besito, un abrazo, hermana, con salsa, que me la encontré dando sus clases de inglés. anda pues, mire. Tommy Fuentes, dice Albrecias, Albrecias, larga vida para ustedes, hermanitas. Namaste. Saluditos, hermanita, gracias. Elena Torres también, este, dice, le contesta a Nol, a BJ Nol, Jorge nunca dijo que no le crean, Noelia. No, eso nunca lo dije, jamás lo dije. Este, dijo que se está colgando de lo que quería hablar y ahorita anda dando entrevistas por todos lados. Sí, es eso, yo nunca estoy diciendo ni que no le pasó ni que nada, de hecho, debió haber sido terrible y es lo mismo, ¿cómo vas a pelear con tu mamá, Filip? Y lo mismo, ¿no? En el caso de Noria, que la mamá defendió al marido y le dio totalmente la espalda a la hija, bueno, debe ser un trauma terrible de toda tu vida como hijo, imagínate qué fregadera es esa. Por supuesto que no, pero, pero, seamos claros, Noelia y Jorge Reynoso siempre han sido bastante payasitos, por llamarlo claro, payasitos, cuando a ellos les conviene hacen ciertas cosas, cuando no, entonces se ponen en su plan y eso es lo que a mí no me gusta, porque finalmente uno lo está diciendo no por fregarlos, por ayudar, por apoyar a la causa y que se haga más fuerte como en este caso de Frida, que la gente se entere que no se vale que abusen de nadie, ¿no? No porque Frida no nos pague o ganemos algo por apoyar a Frida, nosotros que ganamos nada, pero bueno, en fin, vamos a seguir, ya somos veintisiete mil trescientos cuarenta y uno, ay, miren. Dice Alastor, Jorjito, saluden a mi mamá, la que dice, la CAS, que los mira, ay, a doña CAS, saluditos doña CAS, este, besitos por acompañarme. Saludito. Ángela Quiroz, también muchas gracias, mi lista, Filo, también muchísimas gracias, dice, yo conozco muchísimas historias como estas, porque he tratado a muchas personas con este problema al igual que yo lo tuve, fíjate nomás, qué feo. Mirna Cebedo, también gracias, Eduardo Fernández y Valeria Arias, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Oigan, bueno, pues vamos a pasar a hablar de Niurka y vamos a hablar de Niurka porque, porque resulta que ustedes recordarán que esta semana, creo que fue el lunes, Filip, no me acuerdo, o martes, justamente aquí sacamos la respuesta que le dio Frida Sofía a Niurka por haberle dicho niña pendeja y porque la señora, bueno, ya sabemos la manera que tiene de meterse en las historias, pero, pero, yo creo que lejos de ayudar, empieza a ofender y de quedar bien con quien a ella le conviene quedar bien, nada más, ¿no, Filip? que en este caso era Alejandra Guzmán y era Enrique Guzmán. Entonces, estuvo comparando Niurka, pues la infancia que tuvo ella contra la que tuvo Frida y comparando que ella no actuó de esa manera como está actuando Frida, en fin, estuvo echando ahí frijoles y yo dije de que en lugar de andar echando frijoles y andarse haciendo la doña perfecta, pues que hablara de su pasado, ¿no? Que hablara de su llegada a México, de su paso por Mérida, que yo tenía ya entendido que en Mérida no la toleraban, ¿no? Y ya para que no te toleren en todo Mérida, Filip, te sacanijo, ¿no? Entonces, bueno, la gente me empezó a decir, ¿por qué dices eso? ¿Por qué no sé qué? Bueno, pues les voy a contar por qué me refiero a esto. Miren, Resur, alguien hoy y no, bueno, ahorita les digo, pero porque está bien bueno el chisme. Resulta que, bueno, ya sabemos todos de Niurka, de, pues siempre fue muy bonita, eso ni, ni dudarlo, ¿no? Y hasta el día de hoy sigue siendo una señora muy bonita. Cuerpa, sasa, sasa, oye, mi llor, mira, así la cinturita, una micro, mi señorita. De que llegó aquí a México, creo que le sirvió el aire, la contaminación, Beto, a saber que le sirvió, se puso mejor, Filip, sí, porque obviamente estando en Cuba, que era cuando bailaba en el ballet del Parisien, del Hotel Nacional, este, pues sí tenía muy bonito cuerpo, pero, pero no estaba tan frondosa, obviamente también tenía que ver la edad, la edad, claro. yo más, todo lo que tú quieras. Los embarazos, ¿no? La gran situación. Sí, pero allá acá en México se puso así espectacular, ¿no? Del cuerpo, y eso nadie lo va a negar, este, de su carita, que era preciosa, preciosa, me acuerdo perfecto de ella cuando empezó, que aparte era muda, Filip, muda. Iba a las entrevistas y llegaba con Juan Osorio, ¿no? Y Juan Osorio, que ya para ese entonces era Juan Osorio, se sentaba al lado de ella, es que ella es Niurka, ¿eh? Ay, ¿eres Niurka? ¿Cómo está? Hola. Cuéntame, ¿eres cubana? Sí, soy cubana. Oye, ¿y hace cuánto llegaste aquí a México? Llegué hace apenas tres meses. ¿Y a qué te dedicas, Niurka? Cuéntanos, este, ¿qué vienes a hacer a México? Soy bailarina desde Cuba, ahora vengo también a triunfar a México. Así como se los estoy diciendo, obviamente, con una cara bonita, niurka como yo, no, no, y así, delgaditita, de una carita chiquita, como una muñequita, pero muda, muda, no, ahora es otra, ahora ya, ya ves que se les suelta, pero horrible la boca, bueno. Pues entonces resulta que sale de Cuba, creo que salió, Filip, con parte del elenco que trabajaba ahí en el Nacional y con parte del elenco del Tropicana, ya ves que armaban estos grupos, como que se iban de trabajo y era para apelarse, ¿no? De Cuba. Entonces sale, llega a Mérida y pues ya había que colocarse ahí, ya llegando a cualquier lugar que tuviera que ver ya en México, pues ya a buscarle y a trabajar, ¿no? Como, como, como debe de ser. Entonces ella, pues a donde llegaba, Filip, jovencita, bonita, cuerpazo, cubana, oye, pues qué hombre, no la volteaba a ver. No, pues todo mundo. Todo mundo la volteaba a ver y se enteraban que era cubana, bueno, todo mundo quería platicar con Nurka y todo mundo quería lo que tú quieras y demás. Entonces resulta con que empieza a buscar trabajo y el primer trabajo que le dan en Mérida, ¿no? Y que empieza a ser amigos y todo el tema, el primer trabajo que le dan es en un lugar que se llamaba o se llama El Tucho, así. El Tucho. Entonces, porque ella cuenta y narra otra historia, fíjate que ella lo que comenta, no, ella lo que comenta es que sí, efectivamente sale con esta compañía de baile, llega a Mérida, trabaja en Mérida, pero después se regresa a Cuba con toda la compañía, o sea que ella nomás vino, trabajó y se fue, pero entonces se quedó. ¿Y luego cómo volvió a salir? Ah, porque conoció a este señor el papá de su primer hijo, pero a él lo conoció según versión de ella, lo conoció en Mérida. Es el papá de esta... De Kiko, no, de Kiko, de su hijo. Ah, el papá de Kiko, ok. Ajá, pero él lo conoce en Mérida a este señor, que era algo de la policía, de no sé qué rollo. Era policía. Ándale, pues conoce a él y entonces que se gustan ahí en Mérida, pero ella se tiene que regresar con la compañía a este, a Mérida, perdón, a Cuba. Entonces regresa y que después este señor fue por ella y se casó, bueno, sí, sí fue a Cuba, por ella se casan y es como ella puede salir de Cuba según lo que comenta. Ah, bueno, puede ser que haya regresado porque en ese momento había un rollo con Cuba muy, muy raro. que haz de cuenta si se enteraban que tú, por ejemplo, en este caso ella se había salido y ya no había regresado de trabajo, entonces era una traidora a la patria. Ah. Y entonces como consecuencia pasaban a fregar a la familia que dejaba en Cuba, que acuérdate que dejó a su mamá ahí y no sé qué. Sí, 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 sí. Así dejó, dejó gente allá en Cuba. Entonces, y si ya había agarrado al hombre acá en, 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 en Mérida, ya tenía asegurado que la iba a ir a sacar, bueno, pues puede ser. Ah, y salió legal, ya salió bien. Puede ser, puede ser, pero lo que es un hecho es que en realidad no venía a trabajar así que andar en la gira con, con, del Tropicana y eso, ay, no, que vino al cucho. Qué monarita, el cucho. Que ahí en el cucho, que ahí en el cucho estaba con, con otras gentes, no, que eran amigos de ella, entre ellos uno que se llamaba es un músico, no, de los que le tocaban y ella bailaba y así, ya sabéis, y después de cuando se viene a la Ciudad de México y ya con, con Juan Osorio se lo trae y es el que le, 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 le empieza a llamar la empera, la emperadora, ¿te acuerdas? Que le llamaron al tiempo. ¿Eperadora? La canción de la emperadora, ¿no te acuerdas? Yo me acuerdo de Talía, la emperatriz de la belleza en México, pero la emperadora. Yo creo que era la emperadora. Ay, ahora tú la empera. Tenía una canción que era la emperadora. Bueno, se trae, y ahí también estaba con todos en el tucho, ¿no? Bailoteaban y cantaban y quedaban en rumba y va, y Cuba, vale, caballero, y ahí andaban. Pero entonces, después, pues resulta que dicen, no, aquí ya hay que buscar otro lugar porque aquí no están pagando rete poquito y casi ni viene gente, no sacamos clientela, ¿no? Y entonces, de ahí se cambian al Mesón Palancas. Allá en México. Sí, que no te venga a contar que el puro bellazarte anduvo, no. Tus nombres de tus tugurios, ¿no? Ay, pues yo que voy a saber tú que andaba en el Mesón Palancas. A ver, otra vez, ¿cómo se llama? En el Melagarras, ¿qué? ¿Cuál? ¿Cómo dijiste Melagarras? ¿O cómo es? ¿Cuál? Ahorita el Mesón Palancas. el Mesón Palancas. Sí, que estaba ahí el Mesón Palancas, muy conocido ahí por la gente del Tuburio, ya sabes, ¿no? Entonces, este, resulta que allá anduvo también bailoteando y todo, pero seguían buscando oportunidad y oportunidad y oportunidad hasta que llega, ¿a dónde crees? ¿A dónde? Al azul picante. Te digo qué tonto. Sí, Filipe. Oh, estás bien. Mira, ahí está, el azul picante, al aire libre para que no nos diera calor, la calor nos llegaba. Ay, no, una cosa. No, sí, pues muy bonitos inicios. Ay, no, bueno, pues ahí en aquellos tiempos, pues como quiera, no estaba tan peor, pero sí era el aire libre, pero ¿qué crees que era ahí el bailo tongo, tú? ¿Qué? ¿Qué crees que era lo bueno ahí en el azul picante, el tubo y el striptease? Nada de que hay que tenemos en esta noche, el ballet tropicana desde Cuba. No, y con ustedes, ni hurca llega a la pista y entonces, y así, y quedaba en pezoneras. Ah, dale, desde aquel entonces. Pero ese era otro tema, eso no, no importaba. Bueno, pues el caso, Filipe, ay, tú, qué piensas que me dicen el greñero. El caso es de que, este, resulta con que ahí estuvo trabajando y conoce al papá de esta Romina también. Ándale. Conoce al papá de Romina. Oye, que, que los hombres se la, se la trompeaban. A ni hurca. Bonita, tan pleitera que es ahora. mira, lo bonita, pues a una mujer bonita y a lo mejor no tan agraciada, finalmente están propensas a la violencia. Pero ella siendo tan, que no se deja. Bueno, te digo que es otra, es otra de, a lo que, a lo que fue Niurca en sus inicios, es completamente otra. En aquello, bueno, dicen que, que el policía también le dio sus dos que tres cates. Anda, pues. Ahora Dios, bueno, el caso es de que ella también conoció al papá de Romina y todo lo que tú quieras, iba y venía y demás. Pero entre esto, obviamente con esa carita, con ese cuerpo, en realidad ella se empieza a relacionar con gente de la alta sociedad de Mérida, con gente de mucho dinero. Y, y mira, mira mi George, que en Mérida existen, pues, gente de mucho, mucho, mucho dinero, porque como es, como es un lugar en donde está apartado de toda la violencia, allá fíjate, pues sí, parece otro México. No hay violencia, no, no, bueno, debe haber narco, pero, Es la ciudad más segura de todo México. De todo México, está tan bonito, muchos empresarios han mandado a sus familias para allá, mi George, entonces de que es un lugar con mucha lana, sí, llega mucho empresario. Bueno, el caso es de que hace cuenta que te digo que, que la gente con la que se codeaba, pues, era gente de mucho dinero. Las señoras, las de la alta sociedad, las, las, las emperifolladas y todo esto, oye, le tenían terror, pues ya sabes todas, ¿no? Muy, muy así formadita de Gucci y de Armani y de todo lo que tú quieras, pero muy, con el collar así de perlas grande, ¿no? Y lo que tú quieras y de hasta de sombrero, pero llegaba a Niurka embarradísima, escotadísima, llegaba a una, a una cena, un restaurante, a donde fuera, oye, todas frías, se quedaban. Bueno, pues no les empezó a bajar los maridos a la señora. Así, Billy, así. ¿Cómo crees? Bueno, hasta el momento, imagínense nada más el roce de gente, no, bueno, yo con esa cara también lo hubiera hecho, ¿para qué le hacemos soltar? Uy, con ese cuerpo, pero resulta que, fíjate, Philip, llegó a tal grado que conoce al dueño de una televisora de allá, una televisora local, y entonces el dueño es casado, con sus hijos, millonario, obviamente, y demás, oye, Philip, pues que de repente que ya andaba con ella a escondidas. Ay, no, cállate. Bueno, ya andaba con ella a escondidas porque tenía la esposa el señor. Ah. Y entonces, resulta con que, este, de un momento a otro llega con sus amigos, vamos a festejar, tenemos fiesta el día de hoy, abra la champa, ay, no, ni urca, no la friegue, si con trabajo tenemos mojito, abran una champa, dijo así, mi urca, y eso, ¿por qué? Porque voy a tener programa de televisión. Anda, pues. Y eso, ay, ¿cómo le hiciste, amiga? Cuéntanos el secreto. Y entonces mi urca dijo que porque, ay, tú, ¿lo diré o no lo diré? Ya, 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 ya. Y si lo digo, sí. Que entonces, en esta donde estaba con sus amigos, que agarra tú, Philip trae una faldita, y entonces se trepa, mi urca, a una mesa que estaba ahí, pues imagínate, con el, si su pierna está acá, ¿no? Se trepa a la mesa, se abre de piernas, y dice, yo a los hombres le digo, ¿quiere desayunar, papi? Aquí está tu bollo. Ya sabes cómo es mi urca, que se pega así, aquí está tu bollo. Ay, mi urca, controlate, reina, nos diga estas cosas. Dice, pues así se conoce, se consigue la cosa, ya tengo problema. Y efectivamente, empieza a hacer un programa, junto con otro muchachito de apellido Carrillo. ¿No es el programa que hizo con Marcos Valdés? Espera, se llamaba. Pero este chamaquito, como que a ella no le gustó, dijo, ay, me aburre, como que no tiene chispa, ¿no? Ella tampoco tenía, te digo que era de hueva, lo que hacía era salir muy sexy, muy guapetona, era todo, pero ni sabía conducir. Pues no que corren al pobre conductor, al pobre chamaquito que estaba ahí, que ya tenía rato trabajándole, pues lo corrieron. Y meten a mía porque ella quería a alguien que tuviera nombre, que tuviera fuerza, para que no pasara sin pena ni gloria, que la apoyara. Entonces, en aquel momento, pues acuérdate que andaba que mi barrio, que... Ajá. Y, y pues sí, ahora era muy nombrado en aquel tiempo como conductor. Entonces, entonces ya como quiera, ahí estaban haciendo su programa. Ella le dice, échame la mano, que necesito que me conozca más, para que tenga más fuerza, ¿eh? este programa, y que no, no vaya mejor. Y yo le digo a... Y parecía la productora, le digo a don Alejandro, que nos dé otro, otro programa, y no sé qué. Y se trae... a New York, a México, a la Ciudad de México, unos días, para presentarle gente. ¿Qué creen, hermanitas, que me enteré? ¿Qué? Que en ese momento estaba Pácatelas, ¿no? Ya sabes cómo... Uy, Paquito Stanley. Con Paco Stanley y Mario Besares, ¿no? Que era un exitazo, a las dos de la tarde, tres de la tarde, por ahí. Con el gallinazo y la bolsita de coca. Bueno, y ya ves que Paco era un coqueto de primera, ¿no? Así como sabemos que era un extraordinario conductor y comediante, también era un coquetote. Bueno, pues resulta que llega Marcos Valdés al foro. No estaba invitado, o sea, llegó así como... Para presentarla en un corte. No, para que viera ella cómo se hacía Pácatelas. Y entonces llegan y se quedan ahí paraditos en la esquinita. Pero, pues primero, era que todos lo conocían. Y segundo, pues era un cuerazo llamado Niurka, que iba ahí, que quién era, pues quién sabe, pues quién sabe, ha de ser la novia de Marcos. Ay, sí, cómo no, tú también. Hermana, con salsa. No, pues yo no. Pero, es que a fuerza tienes que... Algunos, pensaron algunos, tú pues, yo, hay inocencia en el mundo. Bueno, el caso es de que incluso hay un video en donde se ve que se acercan, o sea, ya ves que Paco esta ley jugaba con el público. Entonces, cuando ven a esa cara de Niurka y ese cuerpo, se acercan. Y lo mismo, hola. Ya ves cómo les hacía Paco esta ley. Hola. ¿No? Y hola. ¿Cómo se llama? Le dijo. Niuca. ¿Cómo? Niuca. ¿Y de dónde eres Niuca? En Cuba. Pero así de simple, Philip, así de monosílabos. Y entonces, y le empiezan a decir, ay, muy guapa, ay, cuerpazo, ay, beso, ay, esto, ay, lo otro y la otra, nomás así con su carita bonita, en simple, ¿no? Pero, pero, pues, bonita. Oye, me están contando el chisme que tuvo un romance con Paco Stanley y Niurka, que porque en el momento de Niurka, pues, como quiera, andaba queriendo agarrar algo importante, ¿no? O sea, digo, de tener, imagínate nada más, de amigo a Marcos Valdés y al dueño de una televisión, era local, a venirte con Paco Stanley y que era el Paco Stanley y el que las movía. Y el que movía todo en Televisa, ¿no? Y Televisa en aquellos años era Televisa. No, y aparte con la vendimia que tenía también de sus negocios, pues, mira el dinero que trae. Esa es otra historia, tú, estamos hablando de Niurka y del amor, no me empieces a recordar. Bueno, el caso es de que dicen que tuvieron un romance y no lo dudo, no lo dudo. Niurka que andaba, como dirían, se juntó el hambre con las ganas de comer. Pues claro. Paco que quería siempre, o que le encantaban las mujeres guapísimas, ¿no? Pero aquí lo que no se esperaba en Niurka era que este, Paco, pues, pues no buscaba nada serio con nadie. él nomás quería un ratito y seguimos siendo amigos y como quiera y adiós, bye. Y ella lo que quería era agarrar algo, entonces, pues con la pena le dijo, Paco, pues ya te puedes regresar para Mérida. No, pues no te regreso. Y ahí va otra vez el regreso, Niurka. Bueno, pues ya estando en Mérida, tu clip, y ya, ya, ya seguía en el programa este y que le ponen un maquillista y un peinador especial. Andaba con ella para allá, para arriba, para abajo, para todos lados y peíname, maquillame, arreglamento y todo. Hasta un día que el dueño de la televisora dice, mi amor, te quiero, quiero que me hagas unas fotos especiales para mí. Como una foto. A ver, tú dime lo que tú quieras, tú sabes que soy tu, soy tu emperadora, me dijo. Musa. Y entonces le dijo el dueño de la televisora y le dijo, este, te quiero de nuda para mí. Ah. De nuda. Sí. Bueno, ya que le faltaba también, ¿no? Ay, bueno, sí, pero en foto. En aquellos años había que irlas a, 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 a revelar, a revelar. Al laboratorio, a revelar tu, porque no eran luego, luego. Y entonces que dice ella, lo que tú quieras, papi, soy tuya, tú, tú decide. Pero eso sí que sea todo muy profesional y me pone todo lo que una mujer como yo, una hembra, necesita. Bueno, le ponen todo el elenco, todo el equipo, todo lo que necesita, ¿no? Para hacer las fotos. Que fueron el primer desnudo que hizo New York, a nada de que Playboy fue ahí, en Mérida, para el de la televisora. Y entonces, ¿qué creen que pasó, hermanitas? Que ya el día de la sesión de fotos, resulta con que, este, llega, ¿no? Y ya, bueno, vamos a preparar y vamos a empezar por el maquillaje mientras te voy poniendo tal cosa, New York en la cabeza para que salga más guapa y no sé qué y te pongo esto porque el maquillista también es cubano. Bueno, entonces ya, la empiezan a preparar y todo. Y mientras trabajaba todo lo que le habían puesto en la cabeza, aprovechar el tiempo, le empiezan a maquillar el cuerpo. Entonces, ahí le empiezan a poner, ¿no? Que no necesitaba tanto pero había que salir perfecta, ¿no? Entonces, ahí la tienes encuerada y ya poniéndole todo, polvo, maquillaje, brillos, todo lo que necesitaba, todo lo que quieras. Ya terminando el cuerpo, le ponen una batita, ok, y ahora viene el peinado, oye, ya fotógrafo, ya vamos a empezar en unos minutos, que ya no me peino y retoco a New York, ya está listo. Le dijo el maquillista, bueno, y el fotógrafo ya estaba listo, ¿no? que cuando le empiezan a quitarlo de la cabeza, no se le empiezan a caer los pelos. ¿Por qué, George? Porque quién sabe qué le puso el targo, el maquillista peinador, le puso algo de más en la cabeza y le puso el cabello, Philip, pero se le caían así pedazos de cabello, Philip. Ay, no, una cosa horrible, horrible, horrible. Y entonces la otra, cuando empezó a ver que le pasaba el cepillo y salían así, tú, como si fueran extensiones de cabello todas para el piso, ese para, se enfurece y empezó a gritar como, bueno, ahí fue donde empezó a gritar, para que veas. Ay, vino la transformación. Enfurecida, bueno, pues cualquiera, tú, imagínate, bueno, pues salieron de pleito, se dijeron entre las dos cubanas de todo lo que se iban a decir, bueno, hubo un pleitazo terrible. Finalmente terminaron haciendo las fotos, ¿no? Que esas fotos dicen que alguien las tiene en Mérida, no sé quién, pero que ahí están esas fotos que sí existen y ya están allí. Bueno, para esto, mientras andaba con el de la televisora, también andaba con otro, hombre, otro cubano, ah, porque hay mucho cubano allá en Mérida, por la cercanía. Ajá, que el otro cubano se llama, ahí, ahí, déjame decirte el nombre completo, aquí lo apunté, se llama el hombre, ¿no? Fíjense, véanlo bien, les voy a enseñar la fotografía, ya somos 29,200, déjenme de tomar fotos. Gracias, gracias, gracias. Miren, a ver si llegamos a los 30,000 que todavía les tengo que contar más, porque tengo unos screenshots que les quiero enseñar. Miren, 29,219, muchas gracias, hermanitas. Bueno, pues resulta que al tiempo que estaba, obviamente, con el de la, de la televisora, pues era por el interés, ¿no?, del programa, pues, y el otro, seguramente, pues lo sabía, tampoco iba a tener. Y aparte, si tenía su familia, pues nomás quería un, tener ahí un. Y no le convenía tampoco tener nada serio, pero resulta que tenía a este, a este ahí, el cubano, este, era la pareja estable de ella, ¿no? Que incluso, a este muchachito, lo conoce, tú, Filip, y pues bien buenote, bien fuertote, bien así guapillo, y todo, todo lo que necesite. Bueno, como le gusta a la ñurca, ¿no? Bueno, excepto de Juan Osorio, pero como le gusta a la ñurca. Y del otro. Bueno, la otra, tú también. Bueno, como le gusta a la ñurca, este, así era este muchacho, ¿no? En aquel tiempo, que lo mete a trabajar en el programa que le estaba haciendo el otro. Mira. Lo mete a trabajar como, hace cuenta como, ¿cómo te digo? Como, como esta, la Madow con, con, con Broso, que nada más, no hablaban, nada más salían. Ajá. Cuerpos así, así este muchacho salía encueradito modelando el cuerpo y ahí se lo, se lo manoseaban y así. Dicen que la que le andaba queriendo meter mucha mano es la ñurca, pero no se dejó. Las amigas son enemigas. Las amigas son enemigas. El caso es de que está con el, con el de la televisora, con el de la televisora, acá ya una relación estable, que este señor, miren, que ahora vive en Miami, es ese de la playera azul, mira, ahí está, vele los brazotes, Filip. Sí, yo pensé que era el Fernan. Miren, ay, no, ya los tuviera así, este panzón. Mira, esos brazotes fuertes, tenían aquel tiempo, 19, 20 años, ahorita ya, mira, ya está este cascabel, pero vive en Miami, toda la cosa, no sé a qué se dedica, pero pues ya está allá. Pero era con este hombre, con, con el que andaba, cuando conoce a, por, va, va, no sé qué cosas, creo que llegó ahí ya la misma televisora, no sé en dónde, Gijos, exactamente, pero ahí conoció, y fue cuando se enamoró perdidamente de Juan. Ah, sí, sobre todo. Y por eso, cállate, que dejó botado a este muchacho, nunca le dijo que se iba con, tampoco, y este estaba perdido de amor por ella, aunque dicen que también de repente era medio violentito, dicen, y el caso es de que de repente tú, Filip, que no agarró sus cositas, dejó una carta, bueno, ya nos vamos, me tengo que ir, adiós, y que se viene a la Ciudad de México con Juan Osorio. Ya no peló, te digo que al único que se, que se trajo fue al, ese, el, a todos los demás amigos, amigas, maquillistas, peinadores, todos los que, los que les decía yo, cuando sea famosa, te voy a, te voy a llevar conmigo, a nadie peló ya nunca. Las únicas que quedaron contentas en Mérida, fueron las señoras Pipiris Nice, que dijo, ay, ya bendito, ya salvé a mi marido, sigo siendo la misma feliz de siempre, fue la única. Porque de ahí, todos los demás se quedaron vestidos alborotados y odiándola. Y también odiaban que el día de ayer me puse en contacto con el maquillista, el amigo, ¿no? Dije pues a los pelos. A ver, ajá, el que le quemó el pelo. De lo que sea de cada quien le sirvió, Fili, pues bueno, y a lo mejor era principiante en aquel tiempo. Ahorita se ve que hace cosas preciosas, ¿eh? Lo que sea de, pero pues dicen, echando a perderse aprende. ¿Qué le vamos a hacer? Pues el caso es que ustedes van a creer que ahí le escribí unas palabritas, pues discretitas, ¿no? Para ver qué decía. Miren, vamos a ir leyendo lo que, lo que, lo que platicamos un poquito. A ver qué dice. Y vean, sorpresa lo que me dice. Miren, dice, oiga, que usted la maquilló desnuda, pero ella dijo que no lo conocía a usted, pero mucha gente me confirmó que eran amigos, ¿no? Dice, sí, éramos amigos y sí la maquillé para un calendario desnuda. De hecho, en una foto sale en una de calera, dijo el maquillista. Oh, guau, pero supongo que ellos no son amigos ya. No, ya no, dijo el maquillista, ¿no? Ok, después acá sigue la conversación. Dice, oye, le dije, oiga, ¿usted haría una entrevista para un programa en vivo? ¿O tendría temor? ¿En cuál programa? Le digo, ¿o tiene que algo que decir en su contra? Pues depende, primero puede platicar en persona a usted y yo, y ver de qué se trata. Y fíjense nomás, hermanitas, para que vean. Y según, la propuesta que usted me presente, ¿eh? Hablando del dinero, ¿qué propuesta? ¿eh? Sí, mira, antes diga que lo estamos mencionando. Por allá pide su, su lanita para la entrevista. Ah, este ya lo vimos. Después dice, este, mira, dice, ah, ¿por qué? Porque estábamos hablando de, 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 de que pues esa escandalosa se ha hecho muy así, ¿no? Que si, que si era así cuando estaba en Mérida. Y dice, pues si no lo dudo es su personalidad, pero no me preocupa mucho lo que pudo haber dicho de mí, porque en realidad no espero que solo diga por su boca pura burrada. En fin, yo sé quién soy y mi trayectoria habla por sí solo, pero cuando Gute nos ponemos de acuerdo y platicamos. Y ya le digo, así se habla. Ah, yo le tome perra. Ay, perra, que andemos de pleiteras todas juntas, ¿no? Dice, y de todas formas le agradezco de antemano por decirme, bueno, ya, después otra cosa sigue ahí. Después aquí otra cosa. Dice, este, le, ah, mira, le digo, porque eso es lo que me contaron que él anda diciendo en Mérida, el maquillista. Le digo, oye, sabemos que usted fue quien le enseñó a ser una mujer refinada. Y le abrió muchas puertas. Dice, así, eh. No, pues creo que te faltó un poquito, Frank, porque no, 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 no llegó a ser tan refinada. Ese manual de Carreño nomás no funcionó a mí y yo. Y luego que le digo de lo de la brujería, tú, Fili, pues vas a ver si no tiene miedo, porque hay que saber, Fili, porque hay quien le da mucho miedo. Y entonces, este, le dije, hay que manejarlo con cuidado, porque ella es bruja y protege, y protegerlo a usted. Yo le dije, le hago una limpia. Dice, así es, yo por lo mismo no me preocupa lo que ella piense o puede decir. De hecho, yo ni, yo ni, ¿qué dice? Yo ni me acordaba ni de ella. La verdad, y esa parte de su carrera está metida en todo eso. Chime, de eso vive, y la verdad no es mi estilo, ni mucho menos ponerle atención. ¿Qué ganaría con eso? Nada, la verdad. Dice, porque ella diga lo que quiera, si habla mal de mí, qué bueno, ella necesita de mi fama. Yo no la de ella, y que Dios la bendiga. Ah, caramba. Para que vean que pura famosa hay, conocemos aquí en este mundo. Ay, ahora déjenme tratar de quitar esto que no se puede quitar. Oye, oye, pues ahora júntate tu dinerito, mi york, para traerlo a entrevista, puede ser, ¿no? Que platiquemos con él un rato. Ay, no, mejor me junto a mi dinero para que me ponga unas extensiones. Me voy a... Mejor te juntas para el OnlyFans de los de la cárcel, mi york, ahí estaría mucho mejor. Miren, el otro ya se fue porque, por andar picándola y quitando, quién sabe qué tanta cosa, no fue también el Jorjito. En fin, oiga, pues vamos a seguir aquí en lo que se regresa Jorjito, pues mientras vamos a ponernos al corriente con los saludos, porque aparte ni siquiera... Ay, hermana, ya me hizo brujería a esta mujer, ya no se está sacando. Ay, hermana, niurga, mami niu. Mamá niu dice. Ah, le dicen mamá niu, ¿verdad? Mamá niu. qué horror. No, 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 no. Muchísimas gracias, somos veintinueve mil doscientos diecinueve, gracias. Esto me sacó, pero ya estamos aquí como quiera. Janet Moreno dice, Gigi, oye, hoy sí has estado hablando como el Ambrisias, ah, no, dice Ambrisias. Ambrisias, Ambrisias. Dice, andas en modo café, saluditos desde Anaheim, California. Ah, mira, saluditos. Janet Moreno dice, ah, pues es esa, ¿verdad? Ajá. Este, déjame ver aquí quién más sale. Jack Draper dice, Claudia Castellano, son tres canales, se hace la suma, no seas tetobia. Ay, de ser de las que dice, ¿por qué salen esas cuentas? Súmale, reina, para eso fuimos a la escuela, para que nos enseñaran a sumar. Qué mal usa el coser mezquita, dice, no tiene talento, pero es muy buena moza, tiene buen cuerpo, y es otra, sí, pues sí, o sea, sí tiene buen cuerpo, pero. Pero, pero fíjate, George, si ahora sorprende con el cuerpazo, viendo las fotos y los videos de sus 18, 19 años, te quedas con la boca abierta, de verdad, qué cuerpazo, qué cara tan finita tenía en ese momento, ¿no? Pero bueno, todo por servir, sacaba, andaba con Don Paquito. María de la Luz García, dice, hermana, saludos desde Cozumel, saluditos, hermana, disfruta ahí de la playa y de Cozumel, que está tan bonito, gracias. Julián Treviño, ¿qué dice, Dice, ¿supieron lo de la hija que tenía oculta, Rafael Amaya? Saluditos. No, no sabemos. Bueno, hay una historia que hay una, una hija, que de hecho, la otra vez que apareció en un, en un, que era un juego de box, o una cosa así en Tijuana, le preguntaron, oye, salió luego, luego corriendo. Uy, que la canción. De eso, de eso que no dice ni sí ni no, se dio la vuelta y se fue. Ya sabes, eso de, que cómo la cagan, pero bueno, pues así son algunos que le vamos a hacer. Yo creo que, que, que es esa la historia que dices. Vilar Lara dice, Jorgito, qué miedo, eres una perrucha para investigar. Clau Montoya dice, Gigi, le ibas a dar una limpia, pero con dos huevitos y una zanahoria de cuatro centímetros. Ay, hermanitas, dicen cada cosa. Dice, Miro Cisne, un, el cual agradezco mucho. Ah, sí, así dijo ayer, Filipe. Pues es que sí, la verdad, mi Yolvira, cuando vemos que se conecta tanta gente, es algo que agradecemos mucho, la verdad. Y también les decimos, muchas gracias, ¿eh? No, y cuando estás solo, ¿qué dices? Agradezco mucho. No estoy viendo mi ridículo. Faltan like, hermanas, María Elena Villa. Saluditos, María Elena. Saludos, Elizabeth Zavala dice, Gigi, ay, qué tan güey, si te dio toda la entrevista sin darse cuenta. Ay, no, pero ella bien segura, que es bien famosa. Tú, nunca la habíamos oído hasta ahora. Vamos a empezar a buscar hermana. Cuenta todo, pues ya total. Dice Didi, Cici Fleita siempre dijo que la mamá de New York la prostituía en Cuba. Ay, hermanita, pues mira, esa parte de Cuba, yo creo que ni tiene que ver con quién prostituía, quién ni nada. La cosa, y se los digo que por eso yo siempre he dicho que nunca quiero regresar a ese país, desde el año 2000 que fui, nunca. Me encanta, está bien bonito lo que ustedes quieran, pero, híjole, yo creo que si estuviéramos cualquiera de nosotros viviendo en Cuba y pudiéramos, hacíamos lo mismo, porque la gente se te ofrecía y seguramente seguiría pasando por lo que les dieras, finalmente por sobrevivir. Esa es la realidad. Entonces, ni siquiera es como aquí, que sabemos de muchas historias, incluso de famosos, de que efectivamente las mamás, las aventaban, pero allá, pues yo creo que ya es como una necesidad, lamentablemente hermanita. Noe Herrera dice, Gigi, te tengo una exclusiva, contáctame, porfa, no seas de, fuera de modos, no me escribes. Ay, no Herrera, ahorita ya estoy escribiéndote, perdón. Luego, luego. Ya te está llegando el mail, hermana. No vi fuentes, dice, así le, así le dijiste al guajolote cuando te lo comiste, Filip, es algo que agradezco mucho. Pues, oigan, estaba repiernón, no, lo que sea de cada 100 millón. Y le diste las gracias al pobre guajolote. Obviamente, sí, y le pedí permiso a mi llor. No, 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 no creas que nomás fue así como así, pero estaba piernonzote, dice 888 la habitación del miedo, que no falte el, si, si te pica roque, roque. Si te pica rácate. Ah, rácate. Ah, sí, rácate. Rácate, pues, hay que rácarle. Ay, aquí, quién sabe qué escribieron de la, ¿sí? Ay, no sé qué pusieron, ya se me fue, a ver si ahorita vuelve a aparecer, quién sabe qué dirían, capaz que ya nos está viendo. Ay, si me estás viendo, mándame un WhatsApp, te quiero conocer. Suri Raiver, los amo, mis amores bellos, échenme un con salsa, hermanita, dice Philip, qué guapo. Ay, mi subrito. Ya no tomes tan temprano, mi subrito. Compórtate. Brenda Luque, dice Aguayigi, te va a meter al caldero. Ay, a mí, ¿por qué tú? Que meta la maquillista, ¿yo qué? Ella fue la que la dejó calva. Ay, no, qué horror. Ay, ay, Jorjito y Philip, saludos por favor a Romero, Romero, dice Azucova. Romero, Romero, es mana, saludos. A ver, ahí hay otro. Dice Mar Menra, dice Fernan, es tu Gigi. Ay, brincos diera, no estuviera sola, ni con esta cara de amargura, no la frieguen. ¿Qué dice el Who, 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 T, F, Kers? Dice, todas son prostitutas en Cuba y fuera de Cuba, no, 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 no estoy de acuerdo contigo, eh, no, 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 incluso en Cuba, hay personas que no. ¿Tú sí? Yo sí me vendo. Ah, yo pensé que sí estamos de acuerdo en eso. Nadie me compra. Javi Barco, mándame un te vas a pedorrear, Filip. Ay, no la frieguen. Carolina Castañola, desde Perú. Ay, saluditos, hermanita, hasta Perú, les mando besitos. Oigan, ya nos vamos, porque si no, sí se nos va a parecer new, mamá new. Mamá new. ¿Para qué quieren? A ver, Filip, déjenme ver nada más lo que dicen. Gracias, mi George. Oigan, les recordamos que hoy tenemos enlace, ¿no, mi George? ¿A qué hora tú? A las nueve de la noche. A las nueve de la noche. Nueve de la noche. De la hora de la Ciudad de México, siete de Los Ángeles. Vamos a estar en el canal de Arturo Stransky, que se llama Live Stransky, como suena, Live Stransky. De todas maneras, vamos a publicar el link en las redes sociales. A ver si nos acompañan. ¿Quién sabe para qué nos querrá tú? Pues, tampoco le entendí mucho, pero él nos dijo, vénganse para acá, pues ahí vamos, mi George. Ahí vamos. De madre ardiente, dices. Así es que los esperamos y nos vemos a las nueve de la noche, ahí en el canal de Arturo Stransky, Live Stransky, así se llama su canal. Ahí, conéctense por favor a partir de las nueve de la noche, Jorgito Carvajal, Felipe Cruz y este Arturo también va a estar por allá. Y a las diez y media yo los espero en el canal del Filip también para que se conecten con nosotros un ratito a platicar y echarnos habladas. Muchísimas gracias y que pasen a las nueve de la noche. Y a las diez y media y que pasen un ratito a la noche. Mira la trancha pina dice, saludos hermanas, el Filip tirando las habladas ayer en su en vivo, ya está como la Gigi. Te digo, te digo que me pusieron, creo que sí me dijeron, qué bien las he aprendido a la Carvajal, pues oye, si es mi maestra, cómo no le voy a aprender. Mira, Silvia López quiere un tacos de canasta. Tacos de canasta, tacos. Albiescar diecisiete, Angie dice, también la canción de asignatura pendiente tiene mucha alusión a esta historia. Y Ricky la canta con mucho sentimiento de lo poco bueno de Arjona. Ay, la voy a oír al ratito, hermanita, asignatura pendiente. Muchas gracias. José Ortega García dice, Jorgito, me gusta muchísimo tu forma de hablar de la parándula del bello país, de tu bello país. Desde República Dominicana, Oscar. Oscar, hermanas, saluditos hasta República Dominicana. Daniel Sandoval dice, Gigi murieron mi hermana y mi papá de un infarto. Eran tus fans. Ay, hermanita, no me digas eso. Mándales un saludo hasta el cielo, Sonia Margarita y don Antonio Sandoval. Sonia Margarita y don Antonio Sandoval, les mando besitos hasta el cielo. Descansen en paz. Y muchas gracias por el tiempo que estuvieron con nosotros. Les mando todas las bendiciones del mundo para que descansen en paz. Lo siento mucho, Daniel. Dice Nío Diego que me ve cansado. Dice que si no me dejaron dormir. Ay, pues no he de haber dormido por las pesadillas que sueño. Mira, me mandaron aquí la de las alegres comadres. Ay, entonces van a decir, entonces no se odian, ¿verdad? No. Elvis Mejía dice, a mí me pasó lo mismo cuando tenía siete años y fue mi hermano. Y hasta que tenía 22 años pude hablar con mi hermana. Ay, hermanita, qué cosa más difícil. Pues debe ser bien, bien, bien complicado hablar del tema. Pepeco Soda dice, a ella le llevaron al centro nocturno que se llama El Tucho. Andaba con puro político. Ay, ¿ya vieron cómo así fue en El Tucho? No sabía que era de... Pero qué bueno que me dice. Señora Bonita dice, ese Paco era tremendo. Ay, sí, hermanita. No, dejo que tienes en cabeza. Y ya que estábamos hablando de Ricky Martin, ya nada más para despedirnos. Mira, me acaban de mandar esta foto, Filip, que no sé cómo se llama el señor, pero es, fíjense, ¿te acuerdas que te dije de la barba de Ricky Martin Blanca? Blanca. Que sacó el video con Carlos Vives. Y me acaban de mandar esta foto que dice aquí, que es del esposo de María Isabel, la mamá de Brian. Pues miren el tipo de barba que tiene el señor. Oye, se parece a Ricky. Se parece a Ricky. Y sí, claro que trae la barba igualita que en el video Ricky Martin. Él es el esposo de María Isabel. Vendría a ser como el hermano mayor de Ricky Martin, este señor. Se parece. Exacto. Como mayor. Pero bueno, pues ya nos vamos hermanitas. Muchas gracias por todo. A ver mañana con qué nos encontramos. A ver si nos echan al caldero. Le mando mucho beso, abrazo, y todo lo que ustedes quieran. Esto fue el show. Gracias hermanita. Nos vemos mañana. Miren, los dejo con esto que es inigualable, una inspiración de la productora que sin duda les va a encantar. Cerveza refrescos. Dos. T6.